...y Calvo son los futbolistas que van abajo junto con Keylor Navas, posiblemente el mejor jugador de la CONCACAF, peleándosela ahí con Davis de Canadá, con Lozano también que viene peleando ahí de forma importante como de los mejores jugadores de esta zona del continente americano, Tejeda, Oviedo, Borges y Martínez, jugadores con mucha experiencia sobre todo lo de Borges, adelante estará jugando Campbell con Torres, queda como un recambio de calidad en dado caso de que lo necesite el colombiano Luis Fernando Suárez, doctor, el mítico Brian Ruiz. Sí, a final de cuentas tiene la impresión que Costa Rica le mete un poquito más digamos de dinámica en el tema de buscar desgastar el partido y posteriormente darle chance a Brian Ruiz que es un artista, inclusive metió el gol el partido pasado ante Panamá, el gol del triunfo como tal, es un tipo muy importante, pero está clarísimo que Suárez sabe puntualmente que este partido de entrada hay que desgastarlo. Ahí está el tema del VAR, bendito que ya tenemos a partir de estas últimas instancias el VAR, ojalá no sea recurrido y ya lo platicábamos, el asunto este de a puerta cerrada, pero no tanto, haciendo este tipo de ejercicios para empezar a registrar a la gente y saber quién puede gritar de manera individual y no. Vamos a ver si este tipo de ejercicios acaba de alguna manera ayudando al equipo nacional fuera de la cancha, adentro de la cancha el equipo nacional tiene y ha generado muchísimas muchísimas dudas, más allá de que hoy podría, como dices tú, dormir en segundo lugar de la tabla. Y podría dar un salto de calidad tomando en cuenta numérico, si es que termina ganando este partido y Panamá aparte pues no gana contra Jamaica. Silvatazo entonces en vivo a través de la pantalla Azteca 7 para todo el país, le mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos sigue en esta transmisión, ha peinado la pelota de inmediato en esa zona, trataba de sacarla Waston, que en el movimiento inicial, este que es defensor, fue como un punta a Wario para tratar de peinar la pelota hacia Campbell el 19. Sí, se ve que la tienen muy trabajada Cristian porque apenas fue el primer toque y buscaron o lanzaron ese balón, quizá intentando que encontrar algo en el juego aéreo, atención con ese tipo de movimiento, se ve que la pelota parada también, cuando exista, puede ser quizá una diferencia para los tipos. Y fue llamativo, un defensa central en el primer saque de salida del partido, va a buscar la peinada para sus atacantes, entre ellos el velocista Campbell. Sí, porque tratan de hacer este famoso gol de vestidor, muchas veces los equipos entran dormidos, distraídos, entonces por eso buscan a algunos entrenadores, me acuerdo en nuestra época varios entrenadores míos trataban de hacer esta jugada, aunque nunca funcionó. Bueno, pero se intentó, se ha dicho lo importante, ahí estaba Héctor Miguel, a Héctor Miguel hay que pedirle un poco más, hay que exigir, es un tipo con mucha calidad, pero cuando los juegos se aceleran empieza a dejar dudas, cuando el ritmo de fútbol se acelera, Lozano gana correctamente la pelota, falta por parte de Fuller, será tiro horrible, toda para el Chucky, que ha conseguido una pelota importantísima sobre los tres cuartos de campo, prácticamente línea final, en donde vino a pelear, consigue, ya se encaminaba contra el área rival, y será una pelota muy interesante por elevación a favor del cuadro mexicano en apenas minuto y medio. Van contra Keylor Navas, guardameta del Paris Saint Germain, multicampeón, incluso de Europa con el Real Madrid. Es un tiro libre interesantísimo, veremos si hay capacidad quizá para sorprender, inmortal, te gusta que puedan sorprender a primer palo, o vas con el centro directo. Un centro, porque está Keylor, el mejor portero que hay ahorita en estos momentos. Primer comentario de inmortal, mientras tanto se va preparando México con seis elementos, buscando remate de frente al guardameta Navas, hay un séptimo como Héctor Miguel, que está esperando cualquier tipo de rebote, veremos qué es lo que hace Keylor Navas, está preparado, centro del arco, no quiere sorpresas que vayan directo contra su primer palo, lo van buscando al segundo, el centro, ¡el remate! Lozano hace remate de cabeza a la pelota, pasa muy cerca del palo de la derecha, a nada se queda el equipo mexicano, cómo se desprende de la marca, se quita de encima la jugada pegajosa que le hacía Salas, ¿y por dónde pasa? Al final de cuentas recompone la posición físicamente, digamos, es un remate como medianamente imposible, porque está viendo a su propia portería y de pronto Lozano se recompone y hace por pocas un gol de bandera al 22. El momio a que Costa Rica anotará el primer gol de este partido es de 5.50, es decir, con 200 pesos te llevarías 1.100 baros, disfruta de toda la emoción del deporte con Bet365, la casa de puestas online más grande del mundo, trata de arrancar el equipo costarricense que deja al veterano Brian Ruiz, elegante futbolista en la banca, Borges dejando para Fuller, Fuller casi se equivoca por el centro de la cancha, la circulaba bien Tejeda, otra viene con Borges, aguantándole entonces en esta zona del campo con cierta inteligencia, con cierta tendencia, Campbell, Campbell con experiencia en el fútbol mexicano, enganchando contra Rodríguez, viene y encara, busca la zurda, lo están toqueteando, cayó el hondureño, dice que hay falta y es un tiro libre importante para Costa Rica inmortal. Yo creo que Costa Rica sabe que es su última oportunidad para la calificación y está apretando, está yendo con todo, está aquí por tú. Costa Rica no tiene rango de error, México su número mágico, si es que Panamá gana el partido de hoy es número 13, 13 de los próximos 15 puntos tiene que ganar y estaría calificado automáticamente el Mundial. Si Panamá no consigue ese resultado, evidentemente México ya con 10 puntos podría estar en la siguiente fase, es decir, tendría que estar ganando prácticamente sus partidos como local el equipo mexicano y estaría calificado ya sin estar tanto nervio con Honduras. Evidentemente la idea es que juegue mejor, que siempre sea líder de la competencia y que la gente disfrute cuatro a la barrera por parte del equipo nacional. Atención con Campbell y con Borges, Borges le va a entrar con la pierna derecha al veterano, llega arriba del travesaño, será saque de meta, saque de arco, Guarrio. Si la primera importante para el equipo costarricense, habrá que ver las coberturas que tendrán sobre Campbell, que es el hombre que le puede inyectar mayor dinámica y velocidad del equipo de los ticos, es una locomotora, les costó un mundo poderlo frenar en el último avance, es al que hay que tener muy en cuenta cada vez que rebase medio campo Costa Rica. A México el empate, Zaguito, no le alcanza para rebasar en diferencia de goles a Estados Unidos como en la lucha por el segundo lugar. Sí, quedarían en tercer lugar. Yo creo que México tiene condiciones, ya vimos esta jugada del Chucky Lozano, un error tremendo de la defensiva de Costa Rica por parte de Gómez. Si México es un poco más preciso, concentrado, más determinado, creo yo, México debe de superar esta aduana contra Costa Rica sin ningún problema, ojalá que no se complique el juego México. Y no, fino el árbitro central, Martínez, está marcando ya cualquier cosa, por consecuencia eso va para, ya saben ustedes, es una bomba de tiempo el arbitraje, son 5 minutos, el tiro libre que le corresponde al equipo nacional mexicano, 4-5-6, ahora que buscan manchón penal, sacudiendo desde el fondo, correcto, estaba en esa zona tejeda, que hicieron con Campbell, corta cualquier circuito Gallardo, será saque de meta para Keylor Navas, en apenas 5 minutos en la capital del país, el equipo mexicano busca sacar una ventaja importante en este partido para adueñarse del segundo lugar del octagonal rumbo a Catar. A finales de marzo se viene ya el sorteo en la ciudad de Doha para saber cuáles serán los enfrentamientos de primera ronda en la Copa del Mundo. El toque por parte de Corona se termina apoyando con Montes, la viene pidiendo Moreno, solamente adelante del medio campo se encuentra Campbell, Borges va para el frente junto con Tejeda, los dos cierran, Borges, el veterano empieza a friccionar un poquito la salida, veremos qué es lo que hace Gallardo, se le aproximan con enorme velocidad, casi se la termina picoteando Torres, desde el fondo Moreno va con Montes y Montes tiene apertura completa para el Chaca, el que trata de cerrar es Martínez, en el centro está Campbell, el que va para adelante es el dos alas, así se mueve Costa Rica en zona baja, México la estudia, la planea, no le puede entrar por el momento al equipo costarricense con dos o tres pases consecutivos, pero está tratando de tener paciencia. Arrancando entonces Costa Rica al contragolpe, toca Montes, filtra la bola, Héctor Miguel se da la vuelta, viene el cambio de ritmo que mete Chucky, ahora Héctor Miguel con cadencia gana, termina circulando de forma equivocada, no la pueden capturar los mexicanos, otra vez Héctor Miguel peleando, van con Oviedo, un jugador que tiene mucha experiencia en el fútbol, sobre todo de Inglaterra, expulsa el balón doctor, son seis y medio, pelota para México. México tiene un estilo muy cadencioso hasta que le llega la pelota, digamos, a los tres de adelante, ¿no? Corona y Lozano que son los que detonan un poquito el ritmo, México es cancino, aquí la primera acción le llega la pelota a los alos y automáticamente el partido tiene otro ritmo. Costa Rica entiende que a México se le complica mucho si se tiran atrás, si cierran espacios, ¿no? Buscando, insisto, con el tema de Lozano que es el único que es capaz de reventar el ritmo. La eliminatoria costarricense, dicho sea de paso, ha sido de mediana a infame hasta el momento, pero todavía trata de rescatar, aunque sea la cuarta plaza, para ir a un repechaje arrancando Borges. Hoy es vital para ellos sacar un punto como mínimo del campo del Estadio Azteca. Tocaba y triangula México. Héctor Miguel no puede contra Borges. Funes Mori va a ser imposible que llegue contra Waston. El que desarrolla la jugada hacia atrás es Tejeda. Aparece entonces moviendo el balón Calvo. Calvo la toca en corto por el costado con Oviedo. Y Oviedo buscaba tanto a Salas como a Martínez desde el fondo François. Yacult con más de ocho mil millones de lactobacillus, casey, chirota, vivos puede contribuir a fortalecer tu sistema inmunológico. Tómalo diario. Yacult, me caes muy bien. Son casi ocho minutos. Toca Héctor Miguel. Aparece Gallardo en el centro. La viene pidiendo el Chucky. Marca que hacía Torres. Retrocede Costa Rica. Cambio de juego interesante para el Chaca. Le van a caer Martínez de inmediato al Chaca. Hacen la pared en contra Oviedo. Llega Chaca, clava centro. Desde arriba intentaba Lozano anticipar al número cuatro Fuller. Por poco gana el futbolista del Napoli. En ocho minutos la viene moviendo México, dice Zahid Martínez. Guarriol que el balón es para el visitante. Que ese es el Chaca que requiere Gerardo Martínez de la selección mexicana. Que llegue, que tenga profundidad y sobre todo que tome buenas decisiones en la última línea en el tema de los centros. Hoy Héctor Herrera aparece como volante por izquierda en la posición que normalmente es de Andrés Guardado. Héctor Álvarez el recuperador, el hombre de contención. Y Charly es el otro interior por el sector de la derecha. Hasta el momento HH bien en sus trazos, en sus recorridos. Y es normalmente el que pide la pelota más en medio campo. Moreno aguantando. Once de Costa Rica en propio sector. Trata de inclinar el campo. México en ocho y medio. Cero a cero el partido. México sigue como tercero del octagonal. Panamá empatando dramáticamente uno a uno contra Jamaica. Como local el cuadro canalero. Ya ganó Canadá en Ontario. Dos a cero a los Estados Unidos. Canadá se está cortando solo rumbo al Mundial de Qatar. Grandísima generación. En cómo ha esperado Canadá para tener un equipo de semejante magnitud en cuanto a desempeño y potencia física. Y lo está consiguiendo. Toque por parte de Montes. Montes con Moreno. Cada vez más atrás Costa Rica buscando hipotéticamente un contragolpe. Este es Edson. Álvarez gira completo contra Tejeda. Le venía cayendo en esa zona de la cancha Salas. Iba calvo. Tejeda la dejó. Veremos qué es lo que hace Campbell. Desparrame a Héctor Miguel. Arranca con Tokio. Y viene picando. Bien enloquecido. Viene Salas. Media vuelta. El disparo por parte de Martínez. Fue el que picó. Anticipando en el fondo al equipo nacional. Ahí está. Controlando las cosas ligeramente. François. Luego sale jugando el equipo nacional. Lo hace muy bien Ochoa. No aguanta hasta el último. Sabe que lleva la marca defensiva. Y bueno. Así tenía que ser. Llegó Martínez. Llegó Martínez con una diagonal excepcional. Y otra vez compite en el medio campo. Herrera que tiene un ritmo ya menor contra Campbell. Lo desparrama. Y de ahí se genera la posibilidad de gol. Seguimos. Atención que aquí la viene agarrando. Mira Campbell. Le metió túnel a Edson. Después de la recuperación de Tejeda. Se vuelve loco. Quiere sorprender a François. No tiene inconvenientes el guardameta mexicano. No lo conoce. ¿Dónde fue? Aunque se quiere sorprender. Por favor. En Monterrey. No. Este. El otro. Ah. En América. En América. Está François. Estando correcto. El capitán mexicano. O sea. Al lado de la izquierda. Pero es increíble que Cristian. Luisito. Jorge. México no se dé cuenta. Mira. El parado de Costa Rica. Muy claro. Cuatro defensores. Cinco hombres en la media cancha. Y Campbell en punta. Corona. Media vuelta. Atención con Funes. Dentro del área. Mete el cuerpo. Cayó Funes. Cayó Funes. No hay nada. Y no hay nada. Y le tiene que llamar inclusive la atención a Funes Mori en esa parte. Va bien Waston. Le gana la posición. Y Funes Mori se está tirando antes de tiempo cuando tiene la posición de la pelota. Aquí hace un buen movimiento. Corona se bota bien. Encuentra un espacio. Le filtra la pelota. Quédate con ella dentro del área. No pretendas fingir una falta cuando no le existe. No te enojes doctor. Apenas 11 minutos. No estás viendo. Penal dice el otro. Penal dice el otro. No empieces sin mortal. Largo pelotazo por parte del equipo visitante. Intenta ganar la Campbell. La peina. Evidentemente no hay nadie quien lo acompañe. François sale perfecto y juega con Edson Álvarez. Arranca Héctor Miguel ya para votarse y tratar de organizar el juego colectivo nacional. Otra vez con Álvarez. Pegado por la banda de la derecha. Está en tres cuartos de campo. Muy en la línea. El Tecatito. Se bota ligeramente Rodríguez. No se le entregan. Funes Mori va hacia adelante. Mientras tanto el que maneja la bola tratando de filtrarla para Gallardo. Era Moreno. Habrá saque de arco. Saque de meta. Es a favor de Costa Rica. La nueva Hyundai Palisade 2022 ya está en México. Conoce los detalles de esta sofisticada e imponente SUV para descubrir la esencia de la creación. El colombiano Suárez está tranquilo hasta el momento Guarriol. Sí, porque se ha dado cuenta que su equipo ha fabricado, ha generado, se ve bien plantado dentro de lo que cabe. No ha tenido ningún tipo de pánico escénico. Él mencionaba el día de ayer en conferencia de prensa que sí puede llegar a ser una ventaja el hecho de que el día de hoy el Azteca no esté lleno como normalmente sucede en partidos eliminatorios. Pero está conforme. Se ha acercado en un par de ocasiones Costa Rica. No sé contando pelotazo que gana Montes. Correcto. La baja Rodríguez. La complica Edson. Se están matando entre ellos. Tratan de bajarla. No pueden. Salas consigue. Oviedo la tiene. Marca Rodríguez. Van contra Martínez. Martínez metió el cuerpo. Parecía pisotón. Puede ser incluso tarjeta. Si lo considera el árbitro. Parece una plancha contra Tecatito. Quedó muy maltrecho el futbolista que ahora juega en el Sevilla. Hay un movimiento interesante. Corona se pega mucho a la banda. No juega tanto como interior. Y al que le están dando posibilidad aquí es falta y nada más, me parece, de Martínez sobre Corona. Carlos Rodríguez está pareciendo, digamos, como segundo centro delantero junto a Funes Mori. Lozano le dan mucho más libertad. A Corona va pegado a la banda. Y Rodríguez, insisto, es como segunda punta. Calentó Corona al final de cuentas un poco con el árbitro Zahid Martínez. 12 minutos y contando. Martínez está caliente. Warrior por la situación con Corona. Se llevó tarjeta al final. Sí, sí, sí. Tarjeta de amonestación. El árbitro estaba muy de cerca. Hubo mucho diálogo y quizá hasta por esa situación. Lo que comenta Luis es otra de las variantes que tiene Gerardo El Tata Martino. Modifica en medio campo, coloca dos recuperadores y libera uno de los interiores para jugar detrás del centro delantero. Y es justamente lo que está intentando hacer ahora Charlie. Álvarez es fundamental. Es fundamental lo que pueda participar Edson Álvarez en el ida y vuelta. Por supuesto que lo colocan para que tenga mucha retención defensiva pero es muy importante lo que pueda hacer el futbolista del Ajax en esta selección sobre todo si Héctor Miguel no tiene ya ese cambio de ritmo que en muchas ocasiones como profesional lo vimos hasta como media punta llegando a varias jugadas en ofensiva. Este es Gallardo aguantándola con Lozano. Lozano trata de clavar un centro. No es la idea. La saca correctamente Oviedo. La controla Borges. Alcanzaba a distraer un poco Héctor Miguel. Recuperación inmediata que mete Álvarez. Álvarez viene entonces para Rodríguez. Rodríguez buscando a Funes Mori. El propio Lozano va contra dos. Es imposible. Le tapan perfectamente en la zona baja. Lo desarman. La corrigen y la mueve desde el fondo Fuller. Intentan contra Campbell. Parecía que le jalaban la camiseta. Es correcto. Hay infracción por parte de Moreno. Le quitas en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El modo para el empate de México frente a Costa Rica es de más 350. Se apuesta a tus 400. Cobra harías 1.800 pesos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Toca Borges. Aguantando la bola. Retrocede el equipo costarricense. La dejó Tejeda para donde estaba Waston. Y Waston viene con Keylor. Keylor con un trazo largo buscando que la baje Martínez. Se complicó un poquito. Calvo tendrá movimiento de manos. Parece que se la dejará a Oviedo para que realice ya esta situación. Y desde el fondo empieza a tratar de salir el conjunto centroamericano. Un equipo de Costa Rica que está bastante abajo en la tabla. Pero que está peleando el cuarto lugar por el momento contra Panamá. Arriba la bola. Intenta conseguir el esférico Torres. Fue anticipado por Gallardo. Se barren correctamente Rodríguez. Y ahora Lozano que buscaba. Pelota que le queda a Funes. Engancha a Funes. Viene Funes. Tapa desde el fondo. Correctamente Calvo. Rebote para Corona. Corona tiene a cuatro en el área. Veremos qué es lo que hace contra Oviedo. Le presenta al Dulce. Le mete el centro. La saca desde el fondo con una paloma excepcional por parte de Tejeda. Contra su arco sacándola con el parietal derecho. La parte Tejeda hace esta posición digamos como de libro. Lo decía Zaguito. Hay cinco futbolistas en medio campo de Costa Rica. Pero pronto Tejeda va hacia adelante y cuando tiene que meterse se mete como un tercer central. Es por eso que prácticamente la saca en el punto penal. Hasta el momento lo que está haciendo el 17 para Costa Rica es lo que está generando que México no pueda ser dominador del partido. Las cartas tiradas desde muy temprano. Zaguito, México con el volumen o el trámite del juego. La responsabilidad de desarrollar el partido. Y Costa Rica tratando de recuperar incluso en salida mexicana la bola para ir con velocidad. Sí, tratando de buscar en esa reconversión. Aquí un mal despeje. No, bueno. Le pegó al pasto. Le pegó al pasto. Mira nomás. Un flechazo tremendo para Borges. Campbell y Borges. Borges tiene mucha calidad técnica. Ya no tiene mucho movimiento. Es cierto. Torres aguantando. Le pasa a Fuller por la espalda. Descargan otra vez con Celso. Borges tocando en el centro de la cancha. Se va acompañando con Tejeda. Tejeda y Borges. Borges clava el centro. México marcaba un poco mal. Montes se había perdido contra Campbell. Campbell lucha contra el Chaca. Se multiplican dos oportunidades. ¡El disparo! El balón pasa dramáticamente cerca del palo de la izquierda. Inmortal. Fruncista hasta el ceño. Todo estaba casi, casi. Me asusté. Dos alas ahí de la nada. De la nada. Sí, un rebote. Ahí tienen que estar los jugadores mexicanos. Sobre todo en la media cancha. Hablabas perfectamente de Álvarez. Tienen que estar muy pendientes de este tipo de rebotes. Porque Costa Rica apuesta por eso. Una equivocación, un error. Y tratar de sorprender a Memo Ochoa. Y no vamos a la cancha con Guerreo. Vamos a la cancha con la gente del Ritual NFL. O sea, conmigo. Cincinnati. ¿Qué pasó? Cincinnati está en el Super Bowl. No, no. Mis chips. ¿Qué me estás hablando de la Homes y tal? Burrow está con Cincinnati en el Super Bowl como adelantó el Nalgón. Así es. Corre. ¿Con quién no íbamos? ¿Con quién no íbamos? Mis Bengals. Ya que mis Cowboys están fuera, dije mis Bengals. Bueno, tenemos infracción contra Corona. Recordando que el día 13 usted tiene el Super Bowl a través de la pantalla de Azteca 7. Estoy contigo, Warrior. Sí, siguen intentando bajar a patadas y como sea Jesús Manuel Corona que ha buscado cambiar las revoluciones y las velocidades de México de medio campo hacia adelante. Atención con esto. Costa Rica con mucha menor elaboración que México. Se ha acercado ya en un par de ocasiones de manera bastante decente y eso es lo que tiene bastante satisfecho también a Suárez hasta el momento. En 17 y medio, Waston toca la bola y mueven ahora con Fuller. Y Fuller levanta la cabeza, distribuye para Borges. Borges liquidó a Fuller. Fuller tiene que ir con Keylor, urgido, tomando en cuenta que ya venía cercano Lozano. Le pegó Navas larguísimo hacia los tres cuartos de campo. Si la pelota pica es peligrosa, es lo que evita en el fondo Moreno. Recuperaba con Inglés enganchando correctamente Campbell. Trata de marcarlo Héctor Miguel. También le cayó Gallardo. Se está ahogando contra la línea. De todas formas, de lo perdido lo ha encontrado. Sobre los 18 minutos tendrá movimiento de manos el cuadro costarricense. Lo hace Campbell. Se presenta con confianza hasta el momento el equipo de Suárez en el terreno mexicano. Toca con Borges, intenta girar. Ya la consigue. Arranca con todo Torres. Sigue Torres. Para Torres, por el amor de Dios. Saca desde el fondo a México como sea. Será tiro de esquina por la punta de la derecha. Estaba pasando Torres ahí. Como que no se notaba con mucha fluidez, pero avanzaba. Una de las cosas de las miserias del equipo mexicano, que no son pocas, es cuando lo atacan. Cuando lo ofenden. Si tiene la pelota y se controla, no tiene mucho daño. Y cuando al equipo mexicano lo lastiman, o alguien pretende atacarlo, acaban defendiendo con el portero. O sea, Ochoa lo hemos visto estudiarse dos ocasiones. Y aquí lo hace muy bien. Todos diciendo que hay que sacarle tiro de esquina. O sea, a México le duele hasta el alma cuando lo ofende. Ojo con Waston. Viene y encierra a Francois. Básicamente despejó Campbell. Despejó Miguardo. Le metió un pelotazo sin ton ni son hacia el otro costado de la cancha. Bueno, qué manera de desperdiciar una buena posibilidad. O México se aplica o se le puede complicar el panorama en este partido. Porque lo hemos visto a lo largo del octagonal. Duelos en donde en apariencia está dominando el encuentro. Llega, genera, pero no concreta. Y se le viene de pronto el problema cuando sorprendido por el equipo rival. Solamente a lo largo del octagonal, México ha ganado un partido con absoluta claridad. Y fue contra Honduras. En el resto, hubo lapsos en donde México batalló, sufrió y se complicó su lucha. Toca Moreno. Avanza Montes. Podría ir con el Chaca. Prefiere dejarla para Rodríguez. Rodríguez con el Tecatito. Complicado pasar. Elige lo fácil. Elige apoyar al tricolor en Codere.mx. Regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Así de fácil Codere es descomplicado. Trata de arrancar el equipo nacional. Apertura completa por el costado de la izquierda. Veremos qué es lo que hizo Gallardo para Lozano. Lozano ahora por el centro. La quiere aguantar Corona que también viene y se muestra por este lado izquierdo del ataque. Hay infracción mexicana. Lo hicieron contra Torres. Y será tiro libre para Costa Rica. Saguito en 20 minutos. Costa Rica defende muy bien. Se arropan perfectamente bien. Se repliegan en estas dos líneas ya mencionadas. Entrando el famoso Tejeda como su libero. Y le está costando trabajo a México. Hay movilidad. Ahorita vemos al Tecatito. Cáscara por el lado izquierdo. Funes Mori bajando. El mismo Chucky Lozano. Hay que tener mucha más movilidad. Pero no solo movilidad. Hay que atreverse más en el último tercio de la cancha. Para poder desequilibrar hasta ahorita una defensa de Costa Rica muy bien planteada. Este es Montes. La viene pidiendo Álvarez. Otra vez para atrás Costa Rica esperando. Agazapado para intentar. Y con velocidad. Que sus dos volantes acompañen a Campbell. Y que se estructuran en zona ofensiva. Mientras tanto estaba Álvarez descargándola para Rodríguez. Rodríguez trata de mostrarse más que Héctor Miguel. Para ser el diferenciador. El futbolista distinto. En velocidad en el medio sector. Héctor Miguel se mete atrás de Funes Mori. Para acompañar con cierta calidad técnica. Veremos que es lo que hace Montes. Trata de ir hacia adelante. Guaston un regalo. Consigue con la cabeza. Recuperación para Álvarez. Enfrentaba a Borges. Descargó para Gallardo. Gallardo toca con Lozano. Lozano viene y encara Fuller. Mete un centro. Tratando de conseguirla desde el fondo. Calvo. Primero con el pecho. Luego expulsaba. Ahora va para adelante. Tratando de sacudir en esa zona tejera. Revienta la bola donde sea Salas. Gallardo la deja picar. Luego la compromete un poquito con Torres. Consigue correctamente el experimentado Moreno. Descargarla con Gallardo. Y la salida la tiene Montes, doctor. Sí. Al final de cuentas, Costa Rica ni siquiera está desgastándose hasta el momento físicamente. Acompaña el campo de izquierda a derecha. México le está costando mucho trabajo. Insisto. El único que más o menos pretende romper esta parte tan cansina de la circulación del equipo nacional es Lozano. Entonces aquí hay que encontrar al 22 como sea. Aunque pierda la pelota no importa. Es un tipo que por lo menos detona el asunto de la velocidad del partido. En casi 22 minutos el que se ha tratado de mover un poco más es François tapando un par de insinuaciones de Costa Rica. Todavía Keylor no lo vemos. ¿Creen que la llegada de Tecatito Corona al Sevilla le ayude a subir su nivel y llegar a un punto importante para el Mundial? Bueno, pues opina con el hashtag Fútbol en tus manos del CEL 22 y contando. Hemos llegado a la mitad del primer lapso. La pelota venía en diagonal. Fuller la va a terminar básicamente ayudando a Funes Mori. Hay infracción de Funes. No da la impresión. Me parece que en esta no hay falta por parte del hombre de Monterrey. Y Panamá, y Panamá ganando Panamá. Dos por uno ya ganando. O sea, poniendo las cosas en orden. O sea, la cosa de Saguito se está poniendo del caramba, Saguito. Maldita sea del caramba. O sea, ¿vamos a ir otra vez a Nueva Zelanda? No, no. ¿Vamos a ir a Samoa? ¿A dónde vamos a ir esta vez? Al Pongo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde nos toca ir esta vez? No, no quiero pensar en eso. Con calma. Exactamente. Maldita sea, Saguito. Si no vamos ya ni a Puebla aquí. Sí, ándale. Por eso, doctor. Si no pasamos el de Jamaica. La vez pasada que vamos a ir a Samoa. ¿Estás pensando que ya vamos a... Ya no estamos en el tema del millaje. Ya no conseguimos millas. Ya no va a tener usted ascenso. Ya no... Ya perdimos hasta el titán. Ya no piensa en eso. Piensa en calificación directa. No piense en lugares exóticos para viajar, doctor. Muy bien. Eso, Ari. Por favor, Saguito, control de este muerto. Sí, sí. El doctor está inquieto. Está nervioso y con razón. Está viendo el... Doctor, está viendo el... Estudor americano. No sé qué opina. ¿Por qué lo mandas a opinar si estás viendo otro fútbol? Y que no mencionó a Burro aquí, a Burro. Este no sé qué. Porque en cualquier momento se viene la noche. El toque es de Tejeda. Tejeda lanzando la pelota equivocada. A ver si le mete velocidad Moreno. Moreno, largo pelotazo. Tratan de caerle por encima a Calvo. Que va a conseguir tiro de esquina. En el fondo el equipo costarricense hasta suspiró. Calvo un poquito dijo, a mí ni me está enviando. La saqué como acude. Y será tiro de esquina. Lo regañan sus compañeros. Como diciendo, está solo, ¿no? Pero sí, échame la mano. Dice, no, ¿qué hago si me estaba ganando la espalda? Si me dijo, tiene que ser exactamente la reconversión. Mucho más rápido. Ser más intenso. Salir de ese ritmo cansino que acaba de mencionar Luisito. Rubio despampanante el que está manejando Keylor. Veremos qué es lo que hace en 24 minutos el equipo mexicano. Montes quiere hacer la diferencia junto con Moreno en zona ofensiva. Y Funes. Llega Héctor Miguel. Estaba pleno. Por poco gana Héctor Miguel en esa zona. Manchón Penala termina sacudiendo correctamente el número 13 Torres. Otra vez Rodríguez. Rodríguez con Corona. Fuller marcando Oviedo y Martínez por si pasa Corona. Toque hacia Rodríguez. Se tarda un poco. México en esa organización. Siguen los centrales buscando el centro. No cae la bola. El Chaca la sigue pisando. México va a tener que redistribuir a sus futbolistas en ofensiva. Cualquier cosa. Es que no hay movilidad. No hay movilidad, Cristian. No. O sea, se quedan más allá de que tratan de encontrar los espacios totalmente fijos. Parados. No hay movilidad. No tratan de buscar estos balonazos frontales. Y entre Calvo, Kendall, el mismo Tejeda, Calvo, todos Oviedo. O sea, están ganando los balones muy fáciles a los delanteros mexicanos. Como dicen por ahí mi Warrior. ¡Ayúdense! No, no, no. Increíble lo del Chaca. Más o menos empiezas a tener una vez más posesión de pelota. Y un servicio de mero trámite lo terminas regalando. Terrible. No anda el Chaca desde hace rato. Arrancando Gallardo. Gallardo clava un centro. La pelota va en la zona en donde Lozano intentó meter el frentazo. Desde la zona baja se termina escabullón. Es el futbolista que más quiere hasta el momento Lozano. El Chucky ya tuvo un remate pegajoso cerca al palo derecho. Acá está muy desviado. Siempre. Lozano es una joya porque en la última zona, que es la parte más complicada del campo, el tipo siempre está pendiente y busca la pelota y remata de cabeza y se mueve y se revela. Es una joya. El equipo nacional, insisto, se recarga mucho de sus aspiraciones, expectativas en el 22. Tendrán que repartirse mucho más las obligaciones en otros futbolistas y no solo en Lozano. Lo que gana México ampliamente es en posesión, pero sirve de poco si no hay amplitud, profundidad, no hay generación de fútbol colectivo. Veremos aquí Héctor Miguel. Le va a pegar Héctor Miguel. Buscó por adelante tratar de clavarle la pelota por encima al guardameta, tratando de bombear a Keylor Navas. Imposible. Se equivoca, yo creo. Ahí está hasta Miguel Lozano. No sé. Se antojaba acomodarse mejor y buscar un tiro con más potencia. Hasta profundizar una buena jugada que finalmente lograron hacer los delanteros y medios mexicanos de envolver a la defensa tica, pero se equivoca aquí a Cherrera en querer bombear una pelota que era imposible de entrar. 26. En 26 le pega a Keylor Navas. Arriba venía el trazo hacia los tres cuartos de campo. Moreno anticipando a Campbell desde arriba. Funes intenta lo propio contra Tejeda. La baja Borges. Intento después en esta zona Fuller. Gana Héctor Miguel. Mete el cuerpo. Atención. Presión importante. Falta por parte del número 13. Hablamos de Torres. Intentó moverla Héctor Miguel rápido. Calvo anticipando a todos. Correcto. El defensa central. Otra vez Torres. Héctor Miguel observa. Se frena un poco. Tocan en esta zona. Fuller no pudo. Gallardo consigue. Tecatito con Lozano. Funes dentro del área. Tecatito. Lava buscando Lozano. La hace individual. El disparo sale desviado. Será tiro de esquina por la punta de la izquierda. Otra vez un arranque del napolitano. El partido. Esta jugada es como desprolija. Esto es lo que necesita. Un poco de caos el equipo mexicano. Porque insisto. Esta parte tan cancina. De voy por izquierda. Voy por derecha. Pásame la pelota. Ahí te va otra vez de regreso. Tiene que buscar un poco de caos el equipo mexicano. Insisto. A través del 22. Y otro tipo que podría generar algo de caos. Es Corona. Que no está apareciendo hasta el momento. ¡Ahora! ¡Ahora! El doctor se está cerrando en este momento. El tercer, cuarto y hasta segundo lugar de la tabla. 18 Estados Unidos. 18 momentánea México. 17 momentáneamente Panamá. Llega al centro. Keylor aguanta el remate. Que no puede conseguirlo. Ante la marcación de Salas Lozano. Que otra vez se gira de más. Y busca. Tiene mucho ímpetu. Mucha vemencia. Penosamente. Los demás compañeros por el momento todavía no se muestran igual que el número 22. Este es el Chaca. Rodríguez la deja con Héctor Miguel. Héctor Miguel está cubierto por tres elementos. Regresan con el Chaca. La viene pidiendo Moreno. Insisten en el flujo de la jugada por el lado de la derecha. El toque correcto para Rodríguez. Rodríguez ahora hacia el segundo palo en el fondo. No tiene problemas Keylor. No, no tiene problemas Keylor. Y bueno, Costa Rica haciendo su partido. Todos atrás. México tiene que ser paciente. ¿Por qué? Porque el segundo tiempo es del equipo mexicano. No va a aguantar correr tanto tiempo. Y sobre todo la altura. Los mata a los de Costa Rica. Ser paciente, pero también más atrevido, Jorge. Con excepción de que hablamos de los Salas, los demás. No se atreven a hacer una jugada. ¿Dónde juegamos? Individualmente no. Océano sabemos que marca una diferencia en Italia. Pero muchos de los compañeros de Océano tendrían que hacer lo mismo. Y no se atreven. Por eso le facilita el consejo contigo. Costa Rica hace su juego. Falta de Gallardo. Le vienen a cargar la mano en esta zona al lateral de la izquierda. La tocaba Borges. Aguanta Campbell. Distribuye para Fuller. Fuller la controla. Lucha incesante. No pudo. Aquí está Gallardo. Trata de expulsarle el balón al equipo mexicano. Ahí estaba Waston. Campbell hace una jugada elegante contra Lozano. Salió bien librado para Borges. Borges y Campbell se juntan los experimentados. Quisieron triangular en la zona en donde acompañaba Torres. Allí en fracción será tiro libre. Y es pelota para Costa Rica. Quítate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate de México contra Costa Rica es de más 333. Apuestas 400 covarías. 1.733 pesos. Caliente.mx más acción. Más diversión. Esperan ahora sí, Wario, para tratar de clavar un centro medianamente peligroso que pueda caer a la altura del manchón penal. Buena oportunidad para los ticos. México no es que lo sufra, pero le está costando el partido y eso tiene preocupado. Quiere hacer la diferencia por arriba. Campbell un desastre. La forma en la que le pegó dos veces que le pega a jugadas que podrían ser interesantes en centro. Y salieron una vergüenza, un tiro de esquina. Y esta de Campbell desperdician la llegada de futbolistas con condiciones importantes en elevación. Entre ellos los centrales y el propio Borges. Y lo que decíamos, si a México algo le duele, le duele de Jamaica la jornada pasada, digamos, ¿no? La eliminatura fue por ahí. O sea, los rivales deben entender que la pelota detenida al equipo nacional le cuesta trabajo como para desperdiciarla en centros terribles. Triángula Costa Rica, la dejan con Borges. Borges picoteaba bien Moreno cuando ya llegaba pleno por el centro del campo Martínez. Consiguen con Héctor Miguel. Tocan ahora para Gallardo. Gallardo trata de abrir la jugada para donde está Corona, que ya se cambió de sector. Moreno y Corona, si lo anticipan, se viene la noche, la saca como puede porque supo el Tecatito que le estaban arrancando el balón. Y se venían en velocidad tres. El trazo filtrado le pega a Fuller, que es bastante, bastante endeble en lo técnico. Si no, se venía también feo por ese costado el equipo de Suárez. Hay algo de espacio. Esta puede ser interesante para México. Arranca Rodríguez. Va a tratar de cerrarlo Tejeda. Marcación de Oviedo a distancia. Observando a Lozano, a Lozano que busca a Héctor Miguel. El pase no es con rigor, sino que le venía hasta picando a Héctor Miguel. Ahora trata de clavar un centro al segundo palo. Desde el fondo evita cualquier peligro. Dos alas. Corona la va a recuperar. Fuller marcando. Esférico para Gallardo. Cinco elementos mexicanos delante de la línea de la pelota. Cuatro de ellos prácticamente casi estaban en la media luna. Ahora ya se desparraman por distintos lados. Este es el Chaka. El Chaka con Edson. Difícil entrarle a diez costarricenses detrás del esférico. El que mueve la bola es Gallardo. Dos al área. Están mano a mano. No veremos si cae Rodríguez y Funes Mori. Pasó. Pasó Corona. Pasó Corona. El disparo. Corona tiene el primero. Funes gol. Gol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Ramírez? ¿Estamos o no mi guarro? ¿Levantamos bandera o no levantamos bandera mi guarro? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó Ramírez? No, 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 y este Ramírez. ¿Por qué levantó la bandera Ramírez? No sabe ni dónde está. Mira, ve la cara. Oye, Lugar. Es fuera de lugar. Está bien marcado lo de Ramírez. Levanta la bandera. Inclusive yo no sé si la avisa. Yo creo que sí, Luisito. La avisa porque se tarda como tres horas de levantar. Exactamente. Esto es fuera de lugar. El lugar porque saca provecho de una posición que está adelantada. Así que... Esto es Chavos. Dile ahorita, Luisito. Están bien tendentes. No son goles, carajo. Si ves que metemos uno cada tres siglos... No nos ilusiones. Me gana la desesperación. Si yo estoy igual que ustedes. Yo también quiero ir a Qatar. Ya te dije, por ahí tenemos otra escala. Y por ahí vamos. Madre santa. Ya uno ya canta hasta los saques de banda. Ya quiere cantar. Pero en favor, digamos, de esto que decíamos, de esta rebeldía, de este caos. Por lo menos Corona va y tiene un caño. Intenta encarar. O sea, por lo menos hay dos o tres tipos que entendieron que necesitan hacer el partido como que mucho más rápido, más dinámico, más vertical. Lozano, Héctor Miguel, como que se trata de animar el equipo mexicano. Funes va a la espalda de Calvo, desparramando feo a Torres. Arranca Rodríguez. Le va a entrar de primera a Gallardo. Clavó el centro. Atención con esta. La saca Calvo. La tiene el Ozano. Le entró con la pierna derecha. Parte interna buscando el ángulo superior de la izquierda de Keylor que simplemente observa. Buena jugada del equipo mexicano. Finalmente se está moviendo con más velocidad la pelota en la media cancha. Se abre con mucha inteligencia. Gallardo que esta vez sí manda un centro. Pero ve más allá de que el jugador de Costa Rica, Calvo, haga una intervención. Pero ya después viene el Chuque tratando de buscar el poste izquierdo de Keylor Navas. Y aquí vemos la reflexión de la jugada. Lo situa de fuera de lugar. No hay ni duda alguna, ¿no? Cuando Corona intenta con la parte interna al poste más lejano. Funes Boni le queda muy bien. La revienta de forma correcta. Resuelve bien, pero estaba adelantado. Ni duda ni para decir absolutamente nada. Elige lo fácil. Elige apoyar al tricolor en codere.mx. Regístrate y triplicamos su primer depósito hasta 3 mil pesos. Así de fácil. Codere es descomplicado. Trata de avanzar Costa Rica. Consigue algunas pelotas importantes en esta zona que no las puede aprovechar, Guardiol. Y hasta el momento. Sí, no. No, no ha aprovechado. Ha tenido tiros de esquina. Ha tenido pelotas detenidas. Y ha fallado justamente en la pelota parada. Se para la banca del equipo mexicano a calentar. Algo detecta también Martino. Quizá para el complemento. Apenas esté arrancando. Habría ya alguna modificación. Rápido le recuerdo a la gente. En la grada hay jugadores como Guardado y Raúl. O sea, que ni siquiera están para este juego. Panamá. 3-1, Panamá. O sea, Panamá 3-1, ¿eh? Ya no nos importa ese partido. Ah, ok. El que tenía que perder Panamá ya lo perdió. Allá por el 2000, ¿qué? 13, 14, ya no me acuerdo. Con Susi, ¿cómo no? Ese, ese. Ah, sí. 15 de octubre del 2013 era mi cumpleaños, doctor. Sí, es correcto. Y el del inmortal también. Y del inmortal, claro. Asquerosos los dos. Sí, también. La pasaron bomba, ¿no? Oh, no sabes las ventanas de mar que nos llevamos en San José. Fue fantástico. Arrancando entonces el balón. Lo tiene Héctor Miguel. Así está el octagonal por el momento. No pudo. Miguel, por el amor de Dios, te lo pido. Entrenas con el Cholo, Simena, un poco más de dinámica, papi. O eso mismo te acabó. Te desgastó las piernas en los entrenamientos el Cholo. ¿Puedo ir a reenclamar? Lo cierto es que aquí Herrera puede montar un contraataque. Es 4 contra 3 en favor del equipo mexicano. Y tiene un pase atrás de Rodríguez. O sea, pero Herrera viene jugando así hace varios, varios meses. No es que Herrera esté en este nivel por debajo de lo que lo conocemos, ¿no? Lleva así varios, una época larga, penosamente, ¿no? Campbell se junta con Torres. Otra vez Campbell aguanta, filtra la bola, clavan el balón. Atención, viene Martínez. ¡Sale, François! Se ve a bandera levantada o no. François salió. ¡Callando bocas, inmortal! Porque no había fuera de lugar. No, no, no había. Salió muy bien. Cuidando el área. Como debe de ser. El doctor que se la pasa diciendo que no sale nunca, que no va ni al supermercado. Ahí está sacando la pelota en 16 y medio. Y ahí está Campbell y Borges buscando constantemente esas diagonales para que Torres o el mismo Viedo pueda sorprender. México tiene que estar muy atento con este tipo de jugadas. Corona interesante. Corona arranca. Casi se quiere tirar. Llega Corona. Está el primero. Tres contra tres. Le hacen la trenza. Le pasa a Funes Mori. Se ahogó todo. La tiene Lozano. Lozano busca. Otra vez buscó el ángulo por arriba del guardameta. Buscando uno de los rincones elevados que tiene el arco de Costa Rica. Pero no pudo ser. Sí, Lozano ha rematado un par de veces a portería. Bien lo de Corona. Se le alarga un poco la pelota. Va al piso. Waston. No hay falta. Lozano tiene tiempo y espacio. Inclusive le pega con la parte interna. O sea, no decide meterle el empeine. Se toma su tiempo. Se acomoda. Inclusive espejea a Navas. Y luego penasamente le sale muy arriba. Se antojaba hasta hacer el recorte. Con la forma como se entregan los defensores ya del tico. Ya en la desesperación. Pero otra vez Lozano tratando de buscar el poste izquierdo de los Navas. Pero bueno, México tiene que aprovechar esas jugadas con mucha más determinación. Y no aprovecharlas porque después puede ser que cueste entrar. Salas dejándola en la zona en donde ya se mueve Torres. Torres retrocede muchísimo para Waston. Se está muriendo la primera parte. México empieza por lo menos ya a insinuar más. Acercarse más a la zona de Keylor. Evitando el córner. François. Largo pelotazo en tres cuartos de campo que la va buscando. Y en esta zona Funes Mori. Le marcaron falta Lozano. No lo puede creer. Borges tiene el balón para reanudar. Estamos contigo Warrior en 37 y medio. El tema que dicen es que a lo largo del octagonal. Este ha sido el México de siempre. No el de las insinuaciones. El que se acerca. El que coquetá con el marco. El que llega constantemente al área rival. Pero no sabe resolver. Le falta un mundo en el tema de concretar. Y sufrir menos los partidos. Ayer el propio Tata decía. Sí, nos ocupa el tema de la contundencia. México quizá con goles más oportunos. O mejores apariciones. No tendrá que estar sufriendo como lo ha hecho hasta ahora. El Chaca dejándola con François. François hace la recepción. La mueve dramáticamente el equipo mexicano. Moreno, madre santa de todos los dioses. Saquen la maldita pelota de esa zona. Porque empieza a presionar. Gallardo metió un patadón en una dividida. Se está quejando Costa Rica. Veremos si se concreta algo. Torres quedó maltrecho. Arrancaba México. La tocó Héctor Miguel. Viene el Osano de Esparrama. Fuller perdió hasta la espinillera. El mexicano. Y será tarjeta de amonestación para el número cuatro. Fuller se sigue quejando. Torres allá en el rincón. No se levanta Christian todavía. Espera que llegue el ingreso de las asistencias. Ya poco a poco se levanta. Se queja ahí del contacto por parte de Gallardo. Amarilla entonces para Fuller. Y bueno, Fuller se gasta su amarilla de forma para Costa Rica inteligente. Porque ya había arrancado y estaba ganando la posición Lozano. Aparte llegaban con superioridad numérica. Los mexicanos sí agarraban muy mal parada. Una defensiva que hasta ahorita, vuelvo a repetir, se ha comportado. Han sufrido un poco. Pero van haciendo que el tiempo pase. Se convierte en el principal rival de México prácticamente. Son 39 minutos. Partido escueto hasta el momento en la capital del país. México no le puede entrar a Costa Rica. Oviedo la consigue. Corona se cayó. La tocan para Campbell. Campbell ya la estaba haciendo de desdén. Consigue la pelota. México se rompe un poco esta zona. Veremos a Lozano. La filtraba. Fuller la saca de taco. Aguantando las alas. Alas con Borges. Borges para Torres. Entró entre dos. Y se los quita y arranca con velocidad. ¿Y quién le sale a marcar? Madre Santa se hizo un hueco gigante. Se hizo un cráter enorme. Llega. Ya no supo qué hacer Torres. Bendito sea. Mientras tanto está Martínez. Martínez aguantando. Borges dentro. Solo, solo. Borges. ¡Franco! Madre Santa el equipo mexicano. Es un desastre. Marcando. Infame la jugada. Pasó entre dos mediocampistas. Y arrancó 40 metros con pelota controlada. Torres. Se equivoca de forma grosera Edson Álvarez. Ahora lo platicamos. Si tú tienes a Herrera por delante de ti, él no tiene regreso. Herrera no tiene regreso. Entonces, si tú te juegas a robar la pelota y no la robas, se acabó la fiesta. Es cierto. Ochoa aguanta parado hasta el final. Es un error grosero de Borges. La puede bajar de pecho y se puede meter con ella a la portería. El equipo mexicano en medio campo, Edson Álvarez, tiene que ser mucho más cuidadoso. Porque no se la puede jugar. Omar tiene a Herrera que no regresa y a Rodríguez que está en otro tipo de cuestiones. O sea, la agarra de volea y rompe la red. Esto es un error grosero de Borges. Más allá del error grosero del equipo mexicano. Exactamente. Y grotesco en la media cancha de México. Entre Charles Rodríguez, Herrera, cómo viene regresando, trotando, como si fuera jugando una cáscara. Y Edson tratando de recomponer la equivocación grotesca que tuvo también. Mientras una defensiva se va metiéndose atrás. La verdad, muy mal el accionar defensivo del México en este contraataque por parte de los ticos. En la repetición se vive en el rincón cómo suspiraron tanto el guarro como el señor Medrano. Casi les da un infarto. Sí, estuvimos a nada, Cristian. Porque ya son varias insinuaciones del equipo costarricense que la verdad no ha sido ninguna maravilla. Se ha plantado bien, se ha acercado y aún así les ha alcanzado para marcar diferencia. Esta es la de Lozano. El impacto que hizo de parte interna. Ya lo sabe, opina y comparte con el hashtag. Fútbol en tus manos, Telcel, son 41. 41, la más clara de todo el partido la tuvo Borges y no la definió en frente de François. Que contuvo una jugada que era inminente, peligro absoluto de gol a favor del visitante en un contragolpe tremendamente armado. Aquí está el Chaca, clava la bola. Atención con Corona. Corona back para Héctor Miguel. Lo anticipa Waston dentro del área y la sacuden entonces en la zona en donde Torres controla. Esférico para Campbell. Campbell ahora trata de organizarse. Hace la individual contra Gallardo. Movimiento de manos, el Tata Martino ya no sabe qué masticar. Se quiere morir Martino. Regítate en Caliente.mex y recibe 400 pesos de regalo. El momento para el empate de México frente a Costa Rica es de más 295. Se apuesta a tus 400, covarías 1580 pesos. Caliente.mex, más acción, más diversión. Por Miguel le urge en las conferencias dejar de hablar de la gente y ponerse a entrenar. Un poquito de aerodinámica no le vendría mal para ver si recupera un poquito porque calidad técnica le sobra. El tema es que en la actualidad si no corres, si no tienes ida y vuelta en el dinamismo, estás un poquito más liquidado. Tampoco es un jugador tan veterano. Podría caer en este tipo de juegos. Dejaba para Álvarez. Intentó tocarla con cierta calidad en esa zona de la cancha. Son 42 minutos y medio. De manos para Corona. Y Corona viene con Lozano. Lozano levantó la cabeza. Trata de arrancar entre dos, consigue lo que puede. Porque si abrió la pelota, iba para el Chaca. Dice, pues no pasa nada. Si trata de clavar la bola, por ejemplo, está entre cuatro. Entonces, voy para adelante y a ver si aquí, si nos organizamos un poco mejor. Llega un... En cuanto a cantidad de gente que acompaña a Lozano dentro de la área, puede ser mejor. Le pegó... Corona medio machucado. Corre perfectamente su arco Keylor. Y ahora hay que aguantar porque arranca con enorme velocidad Martínez. Y Martínez viene. Álvarez va echando el bofe. Atención con la salida del Chaca. Rodríguez Martínez que sigue. Martínez intenta hacerla individual. Le meten el dos contra uno. Trata de contener la bola. La pelean. La consigue el 21 mexicano. Y ahora van con François. Pero los arrancones que pueden tener ciertos costarricenses son de 30, 40 metros con conducción. Por eso insisto con lo de Echon Álvarez, que aparte es un fantástico futbolista. Es una de las figuras del fútbol mexicano en la selección. El primero es que lo asocian de pronto con futbolistas que no tienen regreso. Él no se la puede jugar. Él tiene que estar viendo permanentemente la pelota de frente. No la puede ver de espalda porque, insisto, sus dos escuderos, en este caso Rodríguez y Herrera, no le van a ayudar en lo más mínimo. Rodríguez. Hacia diagonal Funes Mori. Se votó Lozano. Lozano. Media vuelta. El disparo será córner. Es por la punta de la derecha. Entonces, ¿qué pasó? Ahí reclamo. Pide el mano. Pide el mano. Sí, pide el mano y será mano. Entonces, será tiro libre a favor del equipo mexicano. Es una jugada inmejorable, inmortal para cerrar con el primer lapso. Ojalá. Creo que sí tiene la oportunidad. Va a ser la jugada más peligrosa que tengamos y va a ser bueno. ¿Parece? Y lo canta bonito otra vez. Pero otra vez el Chuque Lozano, ¿no? El único rebelde, el único que se mueve, que busca siempre los espacios. Y tiene la confianza y la seguridad de girar. Digo, acá sí está una buena posibilidad para Herrera demostrar tal vez su gran técnica que nunca se ha discutido. Pero sí, coincido contigo en términos de dinamismo. Está muy lejos de las expectativas que se necesita para una selección más como la de México. Aquí está Héctor Miguel. Ojalá, ojalá que por lo menos ahí compense. Estamos en esa seguida. Estamos rogando. A ver. Cambio. Sí, pues, para eso está que lo metan ahorita, que hagan cambio y que digan, no, pues ya entra. No se puede. No es fútbol americano, es fútbol. Está bien. Mil en la barrera. Cambio lanzado. Keylor en el centro del arco, ligeramente recargado hacia su palo de la derecha. Llega Héctor Miguel. ¡El disparo, Keylor! Buscaron el palo de Navas. Sí, sí, porque le estaban tapando. Y Keylor, sí. Se la solvió. Dijo, no, esto me la va a tirar mi post. No voy para allá, no voy para acá. La bola iba bastante bien, ¿eh? Por parte de Héctor Miguel. Muy bien, Keylor. Muy bien. ¿Dónde juega este chavo? Buena decisión, este. Buena decisión de Herrera, porque es difícil que la pelota caiga a la espalda. O sea, no, le pega muy bien. Y Navas, con esta grandísima jerarquía, no se mueve. Ojo con los abrazos. Llegaba el centro del remate por parte de Moreno. Calvo cayó con Funes Mori. Cuando Calvo era el que abrazaba a Funes Mori, el central dramáticamente no pudo mantenerse de pie. Corona se rompe un poco en la zona baja de Costa Rica. La bajan ahora para Funes Mori. Falta por parte de Lozano. La propuesta de Costa Rica en esta parte estratégica de tirarse muy atrás y hacer dinámico el partido, hasta el momento la ha funcionado. Veremos si físicamente la alcanza en los siguientes 45 minutos. En México, otra vez, con nulidad de ideas, salvo este tipo que, insisto, se las arregla solo. AT&T te conecta con la jugada que cambia el juego. Está en un contragolpe pleno y absoluto. Le llega la pelota solo. Apareció como media punta. Un hombre con mucha técnica individual como es Borges. Y decidió cabecear contra el arco de Ochoa. Y digamos, en esta situación en donde no ha puesto a Ruiz y a Borges juntos, ¿no? Borges está encargado de ser la parte de experiencia, de circulación. Y acabó teniendo la más clara del partido. Y digamos, la puede haber bajado de pecho, de bola, de cualquier cosa, saguito, decidió mal. Sí, es correcto. La sorpresa, el factor sorpresa. Pausa y regresamos. 0-0 México-Costa Rica. Y el de Costa Rica, el público, los invitó. Mira los invitados cómo están, doctor. Felices de... Mira nada más. Y aparte, ya nos decía mi guarro, entraron muy poquitos. Están felices, sienten que el estadio es para ellos. Pero que se controla. Míralo, míralo, míralo. Mira, doctor. Impresional. El ref, hablando de la NFL, el referee estaba ahí echando unos bailes fantásticos. Un Dios, un Dios. Esperemos que haya igual alegría, pero... De lo mejor del equipo mexicano hasta el momento, doctor. Todo el cual, sí. Ese baile. Esperemos que haya alegría dentro de la cancha del equipo nacional. Ahí está Orbelán. Vemos a Pineda, mi warrior. Pues bueno, dándole vuelta a la cosa, ¿no? Sí, se vienen dos modificaciones. Están listos para venir en el complemento tanto Romo como Orbelín Pineda. Ahora veremos quiénes son los elementos que abandonan el terreno de juego. Por lo menos me agrada que el Tata no se aguantó, no se esperó. Como le ha pasado en algunos partidos a lo largo del octagonal. Y le mueve de una vez para el complemento. Así que dos modificaciones, Pineda y Romo. La operación ex azul de inmediato al campo. Se coloca el hombre del Celta de Vigo, el hombre de Rayos de Monterrey. Izaguito vienen al campo. Veremos en un momento más quiénes se van de la cancha. Pero hay que darle otro dinamismo al medio sector, que es un punto de inflexión. Punto fundamental para que México pueda encontrar mal parado una defensiva de Costa Rica que hemos mencionado muchísimo. Sin ser tal vez la más segura, la más fuerte de la zona de Concacabos, de las selecciones en este octagonal. Pero es una selección, ya que tiene jugadores experimentados, jugadores altos, fuertes. Pero si no, México no se atreve. Si México no agarra mal parado esas defensas. Si México no tiene ese atrevimiento de abrir la cancha, de encarar, de hacer las jugadas individuales. Y tener esa superioridad numérica, difícilmente podrá sorprender. Digo, una selección de Costa Rica que hasta ahorita ha salido con la suya. Y seguirá apostando por eso mismo. En el orden de todos replegarse muy bien. Y buscar esos contraataques, como casi nos sorprende con el de Borges. El pollo, doctor Miguel, sigue en el campo. Inamovible, como le gusta al doctor. Estará Herrera para ver si hay un poco más de acompañamiento en lo físico. Y que él solamente dé chispazos de calidad técnica. En esta postura, en donde respalda, digamos, el tema de Funes Mori. Henry Martín, se va Edson Álvarez, mi barrio. Se va Edson y se va Charlie. Son las dos modificaciones del equipo mexicano. Uno pensaría que es un tema de respaldo puntualmente, en este caso, a Herrera. Y también a Funes Mori. O sea, porque Herrera no ha jugado bien. Y eso es lo que creemos nosotros. Cuando ha jugado bien hemos dicho que la rompa y la borda. En este momento me parece que no está ni cerca de su mediano nivel. Y lo de Funes Mori. Metió gol Henry Martín y tal, y también lo aguanto. O sea, este es el Tata Martino también. Es un tipo jerárquico. Es un tipo que respeta, digamos, a sus vacas sagradas. Pero en algún momento que tendrá que dejar de respetarlas también. Mucha jerarquía, mucha jerarquía. Totalmente acuerdo. Tendrá que empezar a darle vueltas. Sin lugar a dudas. En algún momento alguien tendrá que mover la cuna. Son 45 y medio. Largo pelotazo por parte del equipo mexicano. Corona habilitando a Rodríguez. Veremos qué es lo que hace el Chacar. El centro débil. La va a salvar Funes Mori. La retroceden. Van buscando mexicanos. Dos Corona y Lozano. Lozano no puede. El centro que termina consiguiendo en esta zona de la cancha. Gallardo ante la marcación que le hacía Torres. Escapa la oportunidad mexicana. Esas malas decisiones también. Ahora me extraña de Funes Mori. Está de espalda, solo dentro del área. Retrocede demasiado la pelota. Para que Herrera haga un centro también demasiado pasado. Cuando Funes Mori es el hombre que tiene que ser el receptor. Buscar esos centros. Hasta en eso vemos equivocaciones por parte de ejecutar las acciones. Los delanteros mexicanos se confunden de posiciones. Y por eso México se aprovecha ahorita una gran oportunidad. Una oportunidad clara que puede haber sido en esta última jugada de México. Ganó Panamá tres goles por dos. Ganó Panamá. En este momento está un punto por debajo del equipo mexicano. El momio a que Costa Rica marque el próximo gol es de 6.00. Es decir, con 200 pesos te llevarías 1200 baros. Disfruta de toda la emoción del deporte con Bet365. La casa de puestos online más grande del mundo. Héctor Miguel insiste el equipo azteca. Tocan para Corona. Una mala recepción. Raro en él. Retrocedió muchísimo. Trata de reorganizarse con el Chaca. El Chaca ahora para Romo. Romo en la zona baja con Montes. Montes tenía Moreno. Moreno incluso si se la dan. Tiene 15 metros para avanzar con la pelota. Prefieren un trazo en diagonal larguísimo. Bastante importante en donde Fuller con Amarilla va a enfrentar a Lozano. Aquí puede estar el pan. Se va preparando Lozano. Tres al ar. Entre ellos Orbelán. También estaba Corona. Retroceden entonces para Gallardo. Gallardo con Héctor Miguel. Héctor Miguel con Corona. Héctor Miguel perdió. No tuvo oportunidad alguna. Mientras tanto arranca Torres. Trata de quitarse de encima la marcación de Romo. Hay falta. Estilo libre a favor de Costa Rica. Y Herrera aparte lo pone en esta posición más cómoda. En donde eres el medio de contención. Vas a ver todo de frente. Y Romo y Orbelín tendrán que desgastarse. Entonces Herrera pasa a ser este medio de contención. Pero Luisito es un riesgo también muy grande. Como vimos como el equipo Tico tiene sus jugadores experimentados. Esa capacidad de filtrar pelotas. Yo creo que es hasta un riesgo demasiado. Que asume el Tata de poner como el contención fijo a Héctor Herrera. Esférico en esta zona para Gallardo. Enganchó perfecto. Dejó con Lozano. Funes la viene pidiendo. Se mete al área. Van contra Waston. Waston alcanza a rasguñar. Sacude desde el fondo Calvo. Es un buen defensa central este Calvo. Muy buen. Mientras tanto Héctor Miguel. Romo. Llegan con el Chaca. Y el Chaca va con Corona. Corona enfrentando en la zona baja. A la marcación que le hace Oviedo. Será difícil también. Le cayó Martínez. Desparraban a Oviedo. Cayó Corona. No hay falta. La tiene Calvo. Y Calvo desde el fondo sale jugando con Martínez. Hablando de Martínez. Ahí del hondureño dictaminó que no había infracción. Orbelán va entre dos. Toca la pelota con Corona. Le respetan el esfuerzo. Orbelán con Romo. Los dos frescos ahora en la conexión deportiva. Esférico con Moreno. Moreno tiene a Gallardo. Se botaba a Lozano. Funes marcado entre Waston y Calvo. Ahí se encuentra el número nueve. Gallardo espera Costa Rica. Agazapado con Campbell. Solamente sin sufrimiento defensivo. Los demás corren. Se tratan de distribuir en zona de marca. Orbelán hace el esfuerzo. La deja con Corona. Corona ahora aguanta de primera. Le va a entrar el Chaca. Puede ser el primero para México. El remate de cabeza es muy tibio. Ya venía pasándose. Incluso el futbolista Gallardo la tiene Keylor Navas. El fútbol se disfruta mejor. Si preparas la verdadera quesadilla. Con tortillinas. Tía Rosa. Acompáñala con lo que tú quieras. Y más allá de que Orbelín lleva un par de meses sin jugar competición oficial. El tipo ha tocado la pelota cuatro veces. En zonas en donde incordia al rival. Se mete entre líneas. Se mete como interior. Y hace que de alguna manera Rodríguez acabe tirando un centro bastante agradable. Para Costa Rica el resultado de Panamá es complicado. Warburg es cierto. Acá el ganar el partido se antoja complejo. Aunque Borges tuvo la más clara. Porque en este instante como quinto con este empate está cuatro puntos por debajo del cuarto lugar. Que es el cuadro canalero. Warburg hay amonestación para el Chaka. Así es. Amonestación para Chaka Rodríguez. Bien sacado me parece. Frenando ese último avance del equipo costarricense. Y si los números se siguen moviendo. Veremos cuánta determinación puede mostrar también Costa Rica en este segundo tiempo. Seguramente saben ya a esta altura el tema de los otros resultados. Básicamente México si gana este partido le podría estar donde despedida. Del mundial directo a Costa Rica. Porque ya lo colocaría muy en deble en la zona por los tres primeros lugares. Es fundamental para México ganar este partido y disminuir rivales. Tiro libre en cinco minutos de la parte complementaria. Corona platicando con Zahid Martínez en la hondureña. Le viene a entrar con la derecha a Borges. Va al segundo palo. Pica y se escapa. Muy fuerte el centro. No hay una coordinación. Bien la defensiva mexicana. Marcando a dos centrales. Sobre todo muy altos y fuertes de parte de los ticos. Lozano buscando la expulsión de Fuller. Me parece que es donde tiene que venir también México. El trazo venía interesante. Se termina alargando. Van dos que se pongan de acuerdo. Orbelán que se vote. La tiene Funes. Atención con la jugada mexicana. Ya regresó Costa Rica con muchos elementos. Romo prepara. Estudia el movimiento. Descarga hacia la zona de Héctor Miguel. Héctor Miguel va con el Chaca. México busca con tres en la línea del área grande. Ahora en la media luna están tanto Lozano como Funes. El que mueve es Héctor Miguel. El que retrocede es Romo. El que va otra vez a reorganizarse. Tres montes para Moreno. Moreno tiene a Gallardo. Quemaron ya la zona baja de Torres. Fuller se termina entregando. Horrible lo de Fuller. La tocan ahora a Orbelán. La mala recepción del disparo se compone. Y el rebote termina siendo desviado. Habrá tiro de esquina por la punta de la izquierda a favor de México. Pero México empieza a abrir la cancha. Ya apareció Rodríguez por la derecha. Ahora aparece Gallardo. Es más paciente el equipo nacional. Le pega con la espinillera Gallardo. Pero tiene que ver con el ingreso sobre todo de Orbelín Pineda. El tipo se ha vuelto un enlace digamos entre el medio campo y la parte ofensiva. Lo sabe Keylor. Lo sabe Costa Rica. Llega al centro. Va muy complicado. Remate de cabeza. Hizo un esfuerzo inhumano. En esa zona Romo será saque de meta para Costa Rica que está con 13 puntos en el octagonal de la CONCACAF. México en este instante empatado. Pero no llega a rebasar en diferencia de goles a Estados Unidos. Y se mantiene como tercero de un grupo que ya domina a Canadá. Panamá se le coloca un punto abajo a México. Ahí en donde empieza ya a temblar la situación. México su número mágico. Otra vez si llega a 30 puntos califica. Eso es en automático. No tendría que pensar en otra cosa. De los 15 que quedan tiene que ganar, como usted bien lo sabe, 13 unidades. Y lo de Panamá, ¿no? Rascando digamos ese cuartocito. Lo decías tú, ¿no? En las primeras jornadas que esta eliminatoria se volvería de los ricos y los pobres. Y que automáticamente, ¿no? Faltando muchos partidos estaría prácticamente resuelto, ¿no? De cuatro para arriba. Y lo demás en donde, insisto, Panamá siendo sumamente digna su eliminatoria. Vendrá en unos días aquí al Estadio Azteca. Arriba el pelotazo. La contiene Corona. Se presenta Torres en marca Fuller al 2x1. Atención con Corona. Hace la individual. Sigue Corona. Dos al área. El centro muy violento y equivocado. Elige lo fácil. Elige apoyar al tricolor en Codere.mx. Regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3.000 pesos. Así de fácil. Codere es descomplicado. Estoy contigo, Garrior. Se ve mejor el equipo mexicano en este arranque del segundo tiempo. Le ha funcionado la modificación táctica Tata Martino. Te dejo, Cristian. Lozano arrancó. Lozano dejó. Lozano ahora. Ahora veremos qué es lo que puede hacer Orbelán. Orbelán dejándola con Romo. Romo de primera. Llega Orbelán. No puede. Aquí está conteniendo Corona. Corona retrocediendo para Héctor Miguel. La marcación va a ser por parte de Salas. Da la vuelta Héctor Miguel. Trata de clavar una daga importante. Se termina escapando a la oportunidad, Guarrior. Sí. Ahora colocado, ya lo explicaban ustedes, el tema de Héctor Herrera. Pero también colabora mucho con él en la zona de recuperación. Romo. Y esto hace que quede mucho más suelto y liberado. Orbelín que prácticamente se coloca detrás del centro delantero. Este es el otro parado táctico que tanto la grada Martino. Son cuatro en el fondo. Dos recuperadores. Tres volantes y un atacante. Por cierto, el Chaca con esa amarilla se pierde el próximo partido. Ocho y medio. Bueno, pues a buscar otro lateral, ¿no? Arriba. Pero desde hace rato el Chico necesita como... Ok, eso ya... Esa historia ya es... Ya, ya, ya. Está Midoroña en Cholos. Sánchez quedó fuera de esta convocatoria o de esta concentración por el tema de lesión. Así que opciones tiene a Julián Araujo y hasta el Cata Domínguez que podrá ser habilitado. 54 minutos de tiempo corrido. Cero a cero descafeinado en la capital del país. Entre el equipo mexicano y Costa Rica. Costa Rica que trata que no se le alejen demasiado. Entre ellos Panamá. Panamá que quiere enganchar a México y a Estados Unidos. México que se quiere... Desprender. Desprender de Panamá. Y eliminar básicamente de clasificación directa Costa Rica. Todo eso está en juego en este momento. Campbell a bajaba contra el mundo. Sigue Campbell. Aguanta. Toca con Martínez. Vaya forma de llegar. Sale François. Llega Martínez. Cuando acelera Costa Rica. México no tiene reacción. Arranca con... Va frenando con motor. A final de cuentas, cada vez que se ofende al equipo nacional, acaba mal parado. Y acaban defendiendo contra un portero. Martínez se la larga. Hace bien Ochoa. Le corta muy bien el camino. Aunque también Martínez la larga. Misma jugada del primer tiempo. Misma jugada. Campbell asiste a Martínez. Y acaba rematando a portería. No, Bacardí. Esto me está gustando. Mango Chile. Un ron de Bacardí con el sabor tropical del mango. Acompañado de un toque picocito de chile. Evite el exceso. ¿Cuándo nos llegan estos? ¿Cuándo nos llegan estos? No surgen esto. No surgen. No, pues para pasar este trago, trajito. Una botella de hidalgo de mango chile. Doctor. No, no, es que eso ya... Con comida, doctor. Y la otra me la meto por la oreja. ¿Qué me estás hablando? O sea, le pido por favor con medida. Si usted quiere olvidar este partido, pues póngase a ver el americano. Pero no se exceda con medida, doctor. Por favor. Guardios, recontrol a este muchacho. ¿Por qué el doctor dio la mención? ¿Se estudiaron el perfil, todo? Básicamente la marca decidió que el doctor era el idóneo para poder mandar su mensaje. Lo voy a usar como de jamón de mayo. Lo voy a usar en el Bacardí mango chile. Un dios, doctor. Mándeme ahí para mi restaurante, doctor. A los brodys, ahí están los brodys. Ahí están toda esa bola de vividores. Sí, bien. En domingo. En domingo, no. Nos cerramos para que... Ya que se vaya a su casa. Sí, ya, dale descanso. Es todo gratis hoy. Ah, no, pues con razón. Porque nos están escuchando, nos están viendo. Saludos al Migue. Centro que saca desde el fondo Salas. El Migue es el hermano de Inmortal, por si usted lo estaba preguntando. Aguantado. Romo. Y el ralo también está ahí. Y el almirante. No, el almirante no va a andar. El almirante es serio. Está trabajando en serio. Sí, es de la marina. Pues cómo va a estar ahí. Bueno, toca Orbelán. Sí, es el único campus que se salva. Aguantando entonces ahora el balón Héctor Miguel. Romo. Romo con Orbelán. Funes, Funes, Funes. Intentó. Era inteligente la jugada. Saca desde el fondo. Expulsa a Tejeda. Sí, como que Orbelín se tarda un poco en reaccionar. La jugada de Funes Mora es extraordinaria. Cómo aguanta. Rueda la pelota. Pero ya cuando quiere reaccionar Orbelín, ya el defensor Tico le corta la posibilidad de hacer contacto con el balón. Entró con ganas Orbelán. Llegó el centro. Saca desde el fondo Calvo. Participa Martínez. La quiso dejar entrar. Pero después se vio en problemas contra el Chaca. Contiene el balón Campbell. Campbell aguanta perfecto. Se quita de encima a Montes. A Montes quieren tarjeta. Los costarricenses será tiro libre. Son 12 minutos de la parte complementaria. Este hombre se ha vuelto fundamental. Sí, la jugada anterior le hace sobre Herrera. Ahora se le hace sobre su compañero de Monterrey. Son compañeros de equipo. Sabe perfectamente cómo le ganan el cuerpo. Ya después del cachorromo lo tiene que bajar. Pero Costa Rica apuesta a eso. Y México no ha podido interceptar ese tipo de jugadas que Campbell hace con frecuencia. Esa es la media cancha. Tejeda. Arranca Borges. Que falló un gol increíble en el primer tiempo. Corona lo tapa un poquito. Descargan con Torres. Le hacen el 2 por 1. Torres desparrama allá. Gallardo tocan con Borges. Otra vez con Torres. Trata de marcar Héctor Miguel. Tejeda está junto. Triangulan con Borges. Borges con Torres. Otra vez arranca el equipo de Costa Rica. Tratan de encarar a Gallardo. Se quitan de encima al 23. Van contra la línea final. Difícil pasar en esta zona. Pero lo está intentando Costa Rica. Clavan un centro que tiene Francois. Me quita en Caliente.mx. Y recibe 400 pesos de regalo. El modo para el triunfo de México frente a Costa Rica. Es de menos. 154. Se apuesta a sus 400. Covarías. 660 pesos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Que no entre Brian, Guarros. Nada más te lo pido. Que no entre Brian. Ya están platicando con él. Seguramente vendrá en cualquier momento para poner cadencia ahí al mediocampo. Para repartir un poquito el juego. La experiencia. Ya dialogan con Brian y con Valverde. 58 y medio. Que saquen al delantero. El Chaca. Presión de Salas. Este es Héctor Miguel. Madre santa de todos los dioses. Y ahora hay que aguantar a Campbell. Y Campbell arranca. Y Martínez le picó. Y no le dio la pelota. Le sigue picando. Le sigue picando. La quieren. No se la entrega a Campbell. Martínez le buscó cuatro veces el pase. Y no se lo quiso entregar a Campbell. Luego la quiso hacer individual. Y cayó. El hondureño Martínez dijo que no hubo en fracción. Y luego le pega a Orbelán buscando la espalda a Doviedo. Consiguen con Calvo eliminar el ataque nacional. Después Funes Moria. ¿Dónde? Este es Waston. Y Waston por el centro con Tejeda. Empieza a soltarse Costa Rica cuando tiene la pelota en los pies. Salas. Tejeda. México ya no presiona con tanta vemencia. Sostienen la bola en la zona baja. Calvo amaga. Filtra el balón. Se termina equivocando. Regresa a México. No se pueden contactar. Va Romo para adelante. Retrocede Salas. Este es Waston. Orbelán trata de tapar. Corona corre en línea. Mientras tanto la tiene Fuller. Ya picaba a Torre. Se la dejan a Campbell. Torres se amarró. Cuando no se la dio Fuller. Se amarró. Si no picaba. Y Campbell ya la había visto antes. La gran ventaja de Costa Rica en esta parte de estrategia es que ataca con poca gente. Vemos a Campbell y le pasa. Lozano. Mira Keylor inmortal. Qué tranquilidad Keylor. Controla a la papá. Vícate la para el aire. Está dentro del área. Atacan con Campbell y con Martínez. Es por eso que cuando pierde la pelota Costa Rica. Pim. Tiene ocho equipos de frente a la línea de la pelota. Es por eso que México no puede generar algún contraataque. Yo sigo insistiendo. Mientras Herrera esté como contención. México tiene que poner un contención que apriete mucho más. Que muerda. Que sea mucho más intenso al momento precisamente de Campbell. O el mismo cargo. No sé. Martínez. Gómez. Agarra la pelota en la media cancha. Es muy cadenzoso el ritmo que México también está implantando. El Chaca clava el centro. La pelota pega del palo. Keylor ya estaba prácticamente liquidado. Cerró el guardameta de París y ya no pudo. Casi cae el gol. Un centro que termina de esos que casi son milagrosos golazos. Héctor Miguel luchando y se juega la vida contra Campbell. Termina punteando. Chaca que casi mete el gol. La saca como puede Costa Rica. Pelota que le corresponde al equipo nacional mexicano. Warrior por poco cae un golazo al segundo palo. Estuvo muy cerca de concretar el Chaca Rodríguez. Quizá buscó centrar y le salió un magnífico disparo. Se vienen dos modificaciones. A distancia ya está listo Gerardo Arteaga y también Henry Martín. Si nos vamos a la lógica tendrán que ser por Gallardo y Funes Mori. Veremos qué decir el Tata. Dos cambios se vienen ya. Héctor Miguel. Moreno. México insiste con la posición de pelota. Veremos qué es lo que hace Pineda. Orbelán y Romo se van juntando. Observa Sala. Retroceden con lo que viene presentando Borges junto con Tejeda. Filtran la bola para Gallardo. Centro sobre la marcha. Violento. Cruza toda la área chica. Se lanza Keylor. No puede llegar Funes. Así va tratando de arrimarse el equipo del Tata. Otra vez. Lo que dio Funes. Pero no la huele bien Funes Mori. Pero otra vez Pineda agarra la pelota y pin. Tira una pelota para lastimar. Cuando hay una mente brillante de alguna manera empieza a generar. También viene cambio de Costa Rica mi guardión. Está listo Valverde y el que abandone es Gerson Torres. Deja dos amonestados el señor Suárez. A Fuller y a Martínez los mantiene. Lo que pasa con Torres es que no podía ni moverse. Al final de cuentas era el que le pasaba junto con Martínez a Campbell. Está desfondado. Yo creo que estaba hasta planeado este asunto. Es que desgastas. Y al minuto 60, 65 te echamos para afuera. Bueno, cambios del equipo mexicano a la cancha. Gerardo Arteaga que ha pedido a grito su titularidad. Sale Gallardo. Hace tiempo que se venía pidiendo el llamado de Gerardo Arteaga. Es de los que más regularidad ha mostrado en el fútbol europeo. Está de vuelta con el equipo mexicano. Y también se vendrá a la cancha Henry Martín. No sé qué más tenga que hacer Henry Martín. Para que algún día Martín no le pueda otorgar la titularidad. Abandona Rogelio Funes Mori. Lo digo porque Henry le ha resuelto a México y al propio Tata en dos partidos eliminatorios. Contra Jamaica, ¿no? Ni contra Italia, ni contra España, ni contra Alemania. Bueno, es el que resuelve. Es el que resuelve. ¿Qué otro? Contra Jamaica. La pelota viene hacia arriba. La termina ganando Montes. El que la tiene es Héctor Miguel. Héctor Miguel va con Romo. Romo marcado por Salas. Montes y Romo. Romo tiene cinco metros más para avanzar con pelota controlada. Dejan con Arteaga. Arteaga se va juntando con Corona. Corona retrocede. Observan once elementos ya de Costa Rica. Tivemente viene caminando hacia atrás Campbell. El que hace esfuerzo y ya no está para estos trotes es el propio Borges que allá va. El cinco hasta ahí llega y dice, no, tampoco me voy a desgastar. Y retrocede partido fundamental. México contra Panamá. Ahí podría definirse quién va directo y quién pelea por la reclasificación rumbo a Qatar. No se lo pierde el próximo miércoles. Este juego termina siendo más importante de lo que se pensaba. El trazo va para el Chaca. El Chaca ya no pudo. En la segunda la consigue. Lo marca Martínez que ha hecho un esfuerzo físico también muy importante. Llegó Lozano. Segundo palo. Puede ser para México. Remote de cabeza. Lo hizo Corona. Cerraba Keylor contra el segundo palo. Se escapa la oportunidad. Lo de Keylor, Jorge, es fantástico. Otra vez Lozano, ¿no? Tira el centro. Pero Keylor recorre la portería y ni siquiera mete las manos. Protegiendo a Banco. El primer puesto. Ahora los centros de México siempre han sido durante todo el partido. Todos pasados. No, no, no han encontrado. Hablábamos de Funes Mori. Tal vez fue víctima precisamente de eso. Y ahora le toca a Henry Martin vivir esta experiencia. No han dado un centro con ventaja para su centro delantero. Poder tal vez hacer más daño a Keylor Navas. Costa Rica buscando una pelota larga. Sale jugando bien François hoy. El área la ha manejado hoy bien François. Es algo que se le ha criticado mucho, pero hoy la está manejando. Hoy la está manejando muy bien porque el equipo mexicano tiene que ir al frente. Y no dejar tanto espacio atrás. México obligado. Panamá acecha. México obliga a irlo cuando hablo de Panamás por la tabla tocando. Campbell hace todo bien Campbell el día de hoy. Y Martínez con el arranque 4.500 del partido. Iba buscando. Consigue ahora sí ganar el Chaca. Pero es la jugada. Campbell la asiste. Llega alguien de frente y Martínez pica. Se precipita Salas ahí. Porque si Salas arrastra la pelota. Le da posee a Martínez de que gane la posición. La iba a ganar, pero se la tiró ligeramente adelante. Ahora, la bronca yo no sé si a Costa Rica le mete un gol el equipo nacional. ¿Qué tanto podría cambiar la manera de jugar? Será muy difícil para Costa Rica dar de vuelta. Complemento de Campbell. ¿Quién está marcando Campbell? Es Herrera. Es Herrera. No puede estar ahí en esa posición. Es muy difícil. Pero es increíble. Pero es Herrera el que trata de anticiparlo. Y por eso el título está ganando todo. Campbell está jugando entre el contención y el central. Arteaga. Llega Arteaga. Se presenta. La pide Lozano. Ya la tiene. Veremos a Lozano. Viene con el disparo. Esto ya marca que él está desesperado. Que quiere tocar la bola y que por eso le pega de larga distancia. Me parece que se posiciona mal porque le puede dar, ¿no? La puede posicionar mejor para rematar. Pero México no ha tirado a portería. O sea, de esa zona me refiero, ¿no? De pronto no se le puede entrar a Costa Rica. Pues pégale un par de fierrazos porque eso va a obligar a que de pronto salgan un poquito más y puedas jugar, ¿no? Son 66. Estoy contigo, Warrior. Le pega Keilo. Ayer en conferencia de prensa el Tata dejó a interver la posibilidad de que algunos jugadores de rayados podrían abandonar concentración para ir con su equipo al Mundial de Clubes dependiendo de lo que sucede el día de hoy. Así que habrá que estar atentos a ese tema. ¿Kai? No, que ya siquiera que un club pida eso con plena eliminatoria y como están las aguas y aunque las aguas no estuvieran bien, ¿hay prioridad o no hay prioridad con la selección? Sí, pero si lo ganas te pondrías, digamos, a cuatro puntos del repechaje. Es ok, pero si lo empatas... Hoy estamos pa' andar soltando jugadores. No, 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 estamos pa' andar contratando... Hoy estamos buscando jugadores por todos lados y aparte, ¿quieres soltar? Sí, estoy de acuerdo. En esa parte estoy de acuerdo. No, la neta, perdón, pero... Pues no. ¿No es la selección o no es la selección? O sea, si no, pues entonces que no vengan los jugadores directamente. ¿Qué selecciones de la CONCACAF se clasificarán directo al Mundial, aparte de México? Y de Canadá, ¿no? Y de Canadá. ¿Qué te parece? En Estados Unidos. Pero ya para que hacen preguntas, entonces. No, 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 ya para que hacen la pregunta. Ya las insinuaciones y los agregados fueron de nuestra parte. Ah, muy bien. Sacando la pelota desde el fondo el Chaka. Borges que no puede. Contiene el recién ingresado Valverde. Valverde dice adonde Corona. Toca contra Orbelán. También descargan en la zona de Tejeda. Tejeda con Fuller. Fuller con Borges. Borges tapado por Arteaga. Avanza el cronómetro. Parece que México tuvo algunos momentos más o menos adecuados sobre el inicio de este segundo tiempo. Pero ya Costa Rica lo empieza a diluir. Sí, lo apagó a través de este tipo de cosas, ¿no? O sea, pequeños toques de la pelota, pequeñas sociedades de Costa Rica sin lastimar mucho hacia adelante. Y con eso, ¿no? Lo decías, corta esta buena ola que había puesto el equipo mexicano al inicio. Sobre todo encabezado por Orbelín, que ya también está diluido. Ya no lo vemos, ¿no? Campbell hizo una mala recepción. Héctor Miguel de manos. Sí, es la primera que se equivoca a Campbell. De hecho, sea de paso. Romo va para François. François saca su equipo. Montes la venía pidiendo. Van con el veterano Moreno. Moreno con Héctor Miguel. Héctor Miguel ahora para Romo. Otra vez 10 en automático detrás de la pelota de Costa Rica. Campbell que medio aguanta ahí cuando le manden una pelota larga para que la sostenga. Corona, mano a mano. Corona aguantando Arteaga. Arteaga línea final. Tres que van buscando el centro. Henry Iba Lozano. Atención con el Chacal. Entra de primera hasta el primero. ¡El disparo! La saca desde el fondo Calvo. Tremendo defensa central. Esta tarde del Azteca ha estado impecable. Se cantaba el gol mexicano con Orbelán. Lo que decías de Calvo. Quiere como 3.000 partidos en selección tica. Y el tipo es un experimentado. Va al piso. Ya no puede alcanzar a Orbelín. El tipo va al piso para evitar que el remate venga. Casi 69. Montes luchando contra Waston. Zahid Martínez los tranquiliza. México quiere abrir el marcador. Ya estamos entrando en una parte verdaderamente dramática del partido. Son casi 70. Cayó el centro. El centro venía. Héctor Miguel que no puede. La dejan a la mitad. Atención. Nadie la puede rematar. Orbelán que consigue el balón de nueva cuenta. Tocan con Héctor Miguel. Y Héctor Miguel filtrando la para Corona. Corona va buscando a Romo. Lo va buscando. La filtran ahora. La tratan de peinar. No hay oportunidad para Henry. Sacude desde atrás. El cuadro de Costa Rica. El Chaca con un frentazo importante. Oviedo la saca larga buscando el error defensivo. La dejaron picar varias veces. Se jugó la vida contra Fuller el Chaca. Y desde el fondo ahí estaba Arteaga con François. Elige lo fácil. Elige apoyar al tricolor en codere.mx. Y regístrate. Triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Así de fácil. Codere es descomplicado. Veremos a Lozano. Lozano contra Salas en el mano a mano. Grandísima la barrida. Doble. Barrida defensiva extraordinaria del número 2. Lo decías bien. Estamos ya en esta etapa. Minuto 70. En donde el que mete el gol gana. Parecería ser que es el que logre vencer a Navas 8. Se acabaría la fiesta. Romo con Rodríguez. Y el Chaca en la apertura completa. Corona que insiste. Se muestra un poquito. Romo. Costa Rica defiende hasta el momento de forma importante. El Chaca. Henry se mueve la media luna. Se bota un poquito Orbelán. La tiene Héctor Miguel. La dejan en cortito con Rodríguez. Rodríguez tiene algunos metros para pensar y estudiar. Otra vez. Corre en línea francamente y sin problemas hacia su derecha. Ahora el equipo costarricense. Perfectamente diseñado su esquema defensivo. Otra vez. Estudia. Trata de construir. Necesita paciencia México. Espera que venga una pelota final que pueda ser importante. No pudo Corona. En un trazo que parece no tan complicado para un futbolista de su calidad. Yo creo que este es reflejo de lo que vive. No solamente la selección mexicana individualmente. Pero el propio Tecatito. Corona. Un jugador que tiene una gran técnica. Conocido contigo. Pero entre el cansancio. La falta de confianza. No logra dominar una pelota. Sí. Ustedes hablaban mucho del trabajo de Calvo. Yo también pondría el trabajo ahí. El destaque de Tejeda. Número 17 de Costa Rica. Que se ha comportado a nivel. Siendo un contención. Dando muy buena lectura. Y jugando también como un libero. Ya mencionado en la primera parte. Guardio se va preparando. Surgido de chorizo power. Peca. Sí. El que anduvo mejor en el partido anterior. El duelo ante la selección de Jamaica. Que también terminó resolviendo de ideas distintas. De buena movilidad. Se vendrá a la cancha en cualquier momento. Henry. Henry da la vuelta. Atención con Romo. Puede ser para México. La tocan con Corona. Pico del área. Clava en el centro. Saca Waston. Metió un frentazo sólido. Pero por el centro. Héctor Miguel de larga distancia. Dejan ahora para que venga Orbelán. La piensan. La estudian. La crean. La vienen con Arteaga. El centro puede ser. Oviedo. Todo mundo contra el arco de Navas. Y Oviedo se paró. Contuvo la pelota. Y arma la jugada con Campbell. Y Borges. Llavio a Martínez. Y ahí va Martínez otra vez. No le dan seriedad los costarricenses. Porque si la ponen por el costado de la derecha con ventaja. Martínez como mínimo la retendría. Sí que aparte le tira digamos. No con comba para que la pelota la parezca Martínez. La parece ligeramente por delante. Lo de Vega para Vega. La bronca de ser titular es que lo ponen por fuera. Porque ahí tienes a Lozano y a Corona. Pero el tipo después de lo que juega en Jamaica. Tenía que haber sido titular. Él y nueve más. Más el portero. El tipo juega como Dios. Lo que está jugando Campbell. Madre santa. La que acaba de hacer. Y después Valverde quiso hacer autopase. Cayó de hambre. Dicen que no hay nada. Y sobre 72 y medio empiezan a agotarse algunos futbolistas. Costa Rica trata de no perder el parado. Que siempre estén por lo menos ocho detrás del balón defendiendo. Aguanta entonces Corona. Y viene por adentro. La va pidiendo Romo. La va pidiendo Héctor Miguel. Ya la tiene Herrera. La dejaron en la zona de Orbelán. Aguantando Arteaga. En el centro está Henry. Llega a Orbelán. Le pegó arriba del travesaño. Keylor lamentó la madre. A todos. A todos. Tiene razón Keylor. Nadie va con él. Los están parados. Ya se cansaron. Los de Costa Rica están cansados. Hay un desgaste importante. Ahora sí, ¿no? Pero otra vez lo de Pinedas. Busca estos pequeños espacios. Que no hay muchos. Y encuentra para rematar. Mi Warrior. Sí, doctor. Se va de la cancha Tecatito. Y ingresa de cambio. Alexis Vega. Veremos cuánto brillo le puede dar. En los últimos minutos al equipo mexicano. También se vienen dos modificaciones de Costa Rica. Está listo con el número tres. Juan Pablo Vargas. Y con el diez. Brian Ruiz. Le van a dar 17 minutos. A uno de los futbolistas. Con mejor técnica en la historia. Del balompié de Costa Rica. Y que en varias ocasiones. Suárez ha dejado muestra. Contra México de su calidad. Ya por supuesto los años están encima. Pero con 15 minutitos por ahí. Algo puede hacer. Es lo que decíamos. Aparte lo tiene platicado Suárez. Puso a Borges. Que era un experimentado. Que más o menos tiene ciertas condiciones. No las del nivel de Ruiz. Y ahora lo avienta. Saca a Borges. Que hizo un partido realmente fantástico. Y va a reforzar obviamente la última línea también. Se quema sus cartas Suárez. La estrategia que plantó desde el minuto uno. Hasta el 75. La ha funcionado de manera impecable. Sí coincido plenamente. Impecable. O sea la concentración. Costa Rica sabe que no puede perder el partido. Ya mencionaste Cristian. Porque si no. Quedarían muy rezagados. Y hasta ahorita. Por incompetencia o incapacidad de la selección mexicana. Pero más allá también de una gran aplicación táctica de los ticos. Hasta ahorita están saliendo con azul. Arranca entonces Arteaga. Arteaga tocando el balón en esta zona de la cancha. Para Vega. Que quiere hacer la diferencia. Va contra Fuller. Va contra Salas. Se aguanta. Arteaga pasó por la espalda. Tocan hacia atrás con Héctor Miguel. Que puede preparar desde larga distancia. Dispara. Arriba del travesaño. Así tiene que ser. Tiene que empezar a tirar de media distancia. Vega. Herrera. El Chucky. Creo que así se puede abrir la defensiva. Y después filtrar un... No confías en que... ¿No? Estamos en México. Valen nada más 10 millones de euros. Entonces no creo que sea tan bueno. Quedan 15. 15. Y lo que agrega el árbitro central Martínez. Que hasta el momento ha estado impecable. El hondureño no ha tenido ningún tipo de inconveniente. El gol que le anularon los hondureños a Funes Mori. Estuvo correcto. Sobre los casi 39 minutos del primer lapso. Héctor Miguel había ganado. Calvo luchaba. Piden infracción. Amontonamiento contra Lozano. Que de inmediato se pone de pie. Ya la tocó Romo por el centro. Héctor Miguel tiene tiempo y espacio. Vega en la apertura. Podría venir ya con cierta velocidad México. Primero la escala en Moreno. Y posteriormente en Arteaga. Vega ya muy marcado. Se le entregan. Retroceden con Moreno. Corre el cronómetro. Corre el tiempo. México busca. México necesita ganar este partido. Para tener un ligero rango de error. En las cuatro fechas que quedan. De lo contrario ya se acaba el rango de error. Ese es el tema no menor. Después de la victoria en Voltereta de Panamá. Jamaica. Esférico aquí. Para Moreno. Y Moreno con Héctor Miguel. Héctor Miguel tocando el balón. Básicamente para que venga Romo. Aquí está Lozano. Lozano descarga. Preparan con Romo. Romo viene con el Chaka. Cuatro, cinco mexicanos en el área. Chaka busca. Mete perfil. Trata de clavarla con la zurda. La saca desde el fondo Costa Rica. Aguantan la pelota. Vienen con Campbell. Campbell que mete el cuerpo. Es una cosa de verdadera. El jugador del partido. Es una bestia. Porque aparte. Toda la estrategia descansa en que tú le des la pelota a Campbell y que te la retenga. Y luego aquí la retiene y gana falta. Pero en la mayoría de ocasiones retiene y ahí genera alguna opción mucho más de peligro. Impecable. No es un centro delantero. ¿Por qué no es titular en Monterrey? ¿Tú qué sabes? Porque esto no lo hace. Lleva algún tiempo sin hacer estas cositas. Es correcto. Es verdad. Bueno, en Monterrey no parece que nadie hace nada. Últimamente pensé que usted no. Ah, caray. Bueno, Lozano. Qué fuerte declaración porque tiene razón. El rango de error, Warrior, en dado caso de que México empate este partido, tiene juego de local contra Panamá básico, juego de local contra Estados Unidos, visita a Honduras y localía contra El Salvador. México tendría que ganar 10 puntos. Entre ellos, básicamente, el empate tendría que ser contra Panamá. Obvio, si gana mejor. Pero si va a tener un error, tiene que ser contra Máximo el empate con Panamá para no lograr que Panamá consiga los 12 puntos que le quedan por delante. Ahora, Cristian, la cuestión es, el próximo partido es contra Panamá. Panamá trae más fútbol que Costa Rica. Entonces, ya no sé si hay que empezar a preocuparnos. Yo no sé si a México le va a alcanzar este partido para resolverlo. Esperemos que sí. La cuestión es, y contra Panamá, que se viene también bastante bravo. Ese hoy es el partido básico. Los últimos 10 minutos de este encuentro, México necesita sacar la victoria como caiga. A eso ya juega el equipo nacional cada partido a ganar como caiga, doctor. Sí, porque si no, ya lo hacías, ¿no? Agárrense las manos, el Puma, porque jugas contra Panamá. Y si llegas a trastabillar, ¿no? Ahí caes al repechaje. O sea, por otro lado, le ponemos ciertos aneros, Aguito, la transmisión. Ese saborcito. En un par de días, una tercera de días, va a estar padrísima la transmisión. Y la gente nada más. Aguito, que me dice que esteña calificado faltando cuatro partidos. Sí, correcto. Falta 11 minutos. Hasta podemos estar ausentes. Es un partido, mira, se viene lo mejor. Saca la pelota a México. Viene Vega, pica Henry, la quiere Henry, la tiene Vega. Vega contra Fuller. No pudo rebasar al número cuatro, que básicamente ha jugado el 70% del partido con tarjeta de amonestación. Y no le han buscado una segunda infracción. Aplausos a Suárez, que no tuvo temor en quitar al futbolista. Y muy mal por los mexicanos, que nunca le dieron lectura sobre eso. Y trataron de, como bien mencionas, sacarle de una segunda tarjeta. Era el eslabón más débil que tenía Costa Rica. Y no, no lo buscaron. Veremos aquí. Valverde observa a Arteaga. Y Arteaga va con Héctor Miguel. Héctor Miguel en cortito para Romo. Romo pega. Muy difícil clavar la pelota por el centro. Hay muchos costarricenses. Todos los mexicanos de espalda a la portería. No le puede entrar con franqueza a México. Por eso ha tratado en las últimas instancias de disparos de larga distancia. Orbelán, que se mueve. Héctor Miguel, que quiere, pero no se puede por adentro. ¿Qué no estamos entendiendo? Que por adentro no se puede. Hay mil costarricenses. No se puede por adentro. No te enoques. No está entendiendo nada. Campbell. Sigue Campbell. Lucha contra el Chaka Rodríguez. Pero si vas a jugar por dentro, pues tiene una pelota con un poquito más de dolo, ¿no? Con más intención. O sea, con más algo. O sea, la tiras por debajo. Tira la pelota a Henry, que penasamente no la hemos visto, ¿no? Porque no le han tirado un solo centro. Y otra vez México volvió a este ritmo cancino, cancino, que no le funcionó, ¿no? En 80 minutos de partido. Oviedo. Héctor Miguel le da la pelota a Valverde, que viene. Va a haber tarjeta de amonestación para Moreno. Es cortesía de Héctor Miguel. Moreno tuvo que bajar a Valverde, Warrio. Sí, amarilla para Héctor Moreno y se podrá ir al Mundial de Clubes, porque con esta ya no está disponible para el siguiente juego. Ahora, no es señalar demasiado a un jugador, pero vean la jugada de Herrera. O sea, es que es muy notorio. Es increíble. No entiendo, ¿no? De repente los entrenadores, sus caprichos, sus esquemas. Como dijo el Warrio, que es el mejor esquema que le gusta al Tata. Pero con todo respeto, hay que ser demasiado terco. Es apostando por un jugador que no atravesa un buen momento. Estoy de acuerdo contigo, Saguito. Nada más que agregar. 81. Cuando nos toque hablar de la trayectoria de Héctor Miguel, hablaremos de que es uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos años. Sin duda. Cuando nos toque hablar de la actualidad de Héctor Miguel, esta es la actualidad, Héctor Miguel. Llega el centro de Campbell. Lo quiere ganar Costa Rica. No pudo conseguir la pelota en elevación dramático. Casi la raspa Brian Calvo. Hace de todo. Ahora está por delante. Quiso meter ahí túnel. El rebote le quedó a Moreno. Brian Ruiz marcaba. Hacia adelante viene Valverde. Valverde se frena ligeramente. Va en la zona final. Cayó. Buscaba infracción. No hay nada. Será tiro libre. Desde el fondo ese saque de meta para el equipo nacional mexicano. El milagro Ruiz no le alcanza a rematar. Da un par de pasos para atrás. Y luego ahí, pues, bájate por ahí por las... Dice Waston. Y viene el centro. Y Ruiz queda completamente libre. Porque gira la cabeza. Si no, estaríamos hablando de una cosa más desagradable. Si de por sí puede ir a campo. Ha sumado un defensa central más ahora el señor Suárez. Vargas, Calvo y Waston son los herederos en la zona baja para mantener lejos de Keylor Navas el balón. Héctor Miguel trata de insinuar México. Vienen con este ritmo que no cambia nunca. Pero bueno, es la única solución que por el momento están encontrando. Arteaga que quiere hacer la diferencia a Valverde que va en dos ocasiones para el frente. A Arteaga le cuesta trabajo pero la sostiene. Fuller al dos por uno. Salas también marcando. Orbelán ya la tocó. Atención con Héctor Miguel. La levanta para Henry. La deja Romo. La tiene Romo. ¡Viene Romo! ¡Palo! Pelota al palo y afuera triquitrácatelas. Se equivocó Costa Rica en la zona baja y le entregaron la pelota a Romo que le pegó. Y el balón raspó el palo mayor. Calvo la despeja cuando va cayendo. Y es por eso que el despeje del mejor central que tiene Costa Rica hasta el momento queda muy endeble. Muy bien Romo. De una la baja y de dos remata portería. Y estaba otra vez Navas ahí. Que cada vez que la pelota va a un sitio de la portería rival, el portero Tico siempre está ahí. Al que tuvo que recorrer un par de pasos Romo. Y eso hace que pierda el tiempo. De recepcionar la pelota, girar y patear. Porque si no, tal vez estaríamos hablando del gol de México si hubiera estado en una posición más franca. Pero sí, una equivocación de la defensiva de Costa Rica. Y por poco cae el gol que marque la diferencia. Oye Warrior, y Keylor no se la perdonó a Calvo. De inmediato le reclamó. Con lo líder que puede llegar a ser es el hombre con el cual se cuadran absolutamente tos. Calvo, fíjate Cristian. Estaba revisando desde que mencionaron el buen nivel que mostró. Pensé que era jugador libre, pero está en la MLS con el San José. Veremos si en algún momento pudiera recaer también por acá. Está buen jugador. Lozano, México quiere, México insiste en la pelota en profundidad. Que bien cerró Washington cuando ya estaba tratando de clavarse Orbelán. Miren ustedes, ahí va y le dice. ¿Qué estás haciendo, papá? Y el turno no está bien. Mándalo para afuera. No nos compliquemos. Los porteros, vaya grillos, doctor. En todos lados. Sí, sí, sí. Como si no se equivocara nunca, ¿no? Desgraciados infelices. Regítate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momo para el triunfo de México frente a Costa Rica. Es de más 170. Se apuesta a tus 400. Cobarías, 1,080 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. 84. A ver si alguien le saca las papas del fuego al Tata Martino en esta tarde noche en la capital del país. Lozano ya muy agotado contra Oviedo. ¿Sabes cuál es la bronca de este estilo cancino que tiene que ver con estas vacas sagradas que respeta tanto Martino? Es que mete a Arteaga y Arteaga en vez de ser más rapidito se mete en esa dinámica. Orbelín empezó pim, pim, pim y como el partido, o sea, la mayoría lo vuelve abajo, pim, hasta el mismo Lozano, que era el tipo que se revelaba y demás cuestiones. O sea, esa es la bronca. Todo el mundo se acerca a este nivel cancino. En vez de que la mayoría que entran diferentes, con otro ritmo, con otra historia, hagan cosas diferentes. Esa es una de las cosas que tenía que ver Martino en relación a cómo arma sus alineaciones. Porque si yo veo al dejunto que está cancino y aparte es jerarquita, digo, ah, pues el estilo es este. Es que no es ese el estilo. No te funciona como tal. Esta fue la dramática del Chaka Rodríguez y el propio Keylor Navas, que ya estaba rebasado, tocó la pelota. El travesaño opina y comparte con el hashtag fútbol en tus manos, Telcel. Montes con la cabeza. La deja escapar Costa Rica. Se van sintiendo cómodos con un empate que lo están trabajando bastante. Lo vienen trabajando. ¿Qué pasó, Saguito? ¿Qué me estás comentando? Cambio de Costa Rica, ¿no? Sí, sí. Entró el número 6, Chacón, mi guarrio, ¿no? Sí, y se fue con el 17, Tejeda. Lamentablemente, todos sabemos las razones por las cuales no hay público, etcétera, etcétera. Pues yo ya no sé si esto es hasta mejor, porque con gente, con este resultado y con este funcionamiento, yo no sé qué hubiera pasado y por ahí entonces sí FIFA empieza a intervenir más y los puntos. Imagínense que a estas alturas le quiten puntos a México. Bueno, ya, guarrio, no se sabe de mal agüero. Por eso vamos a jugar de aquí hasta dentro de siete mundiales sin público. Se acabó la fiesta. Si se van a hundir, que se hundan solos, pero no con el público. No arrastre. No nos vamos a subir a ese barco hundido. Que ellos saquen los remos y que traten de conseguir a flote la clasificación. Bastantes veces ya has sacado los remos en tu carrera como van a andar sacándolos por otros. Ya estamos cansados. Sí, y qué bueno que no vino la gente, porque ahorita las mentadas demás estarían, pero bellísimas. Para todos. Por todos lados de tutti frutti. Pero se van a quejar, dicen que no. A mí no me importa, que se pongan a jugar y que dejen de escuchar. Básicamente que se tapen los oídos y que se pongan a jugar. Son 86 y medio. El Estadio Azteca. No pesa, Zaguito. Ya no pesa un caramba. Sí, pero no más. Este es Héctor Miguel. Y Héctor Miguel tocando por el costado para que venga Moreno. Y Moreno la viene para Arteaga. Lo quiere ganar en extremis el equipo mexicano. Costa Rica haciendo todo lo posible para sacar un empate importante. Este es Romo. Romo se prepara. Romo que insiste. Ya no pudo. Prefiere con el Chaca. México va con cuatro al área. El Chaca en el mano a mano. Oviedo lo observa. Son cinco delante de la línea de la pelota. Romo. Héctor Miguel. La van pensando. Vega de espalda a la portería. Fuller lo observa. Casi se desgarra el propio Fuller. Sigue Vega. Cambia de ritmo. Cambia de velocidad. Sigue Vega. Toca atención con Lozano. Lozano la dejó cortita. No supo qué hacer. Dramático. Y Canber sigue con su fiesta particular. Sosteniendo cualquier pelota que le entrega. Pero otra vez. Alguien se atreve a acelerar ligeramente. Y Vega prácticamente se pone dentro del área penal. Para rematar. Ese es el tema. Suárez empieza a observar la orilla. Sabe que este punto quizá podría ser importante para la reclasificación. Porque sabe que Panamá luego visita el campo del Azteca. Y veremos cómo sale de esta cancha el equipo canalero. Este es Romo. Y Romo viene para Rodríguez. Rodríguez que va y encara. Se va preparando Rodríguez. Línea final. Toca con Lozano. Lozano ahora clava un centro. Atención con el remate. No pudo. Vega quiso emular a Hugo y a Jiménez. Y no pudo. Y lo hace bien. Le gana la posición de la pelota y tiene que tirar César. Le mete algo de fiereza a México. Romo revienta a Bryan. Campbell que quiere. Bryan que no puede. Romo que retrocede. Son 88. México con las uñas. Trata de conseguir el triunfo Costa Rica con todo el equipo en zona baja. Se prepara el Chaca. El Chaca con Lozano que ahora quiere ser lanzador. Va enganchando por adentro. Sigue Lozano. Tocan entonces. Se preparan con Orbelán. Orbelán para Héctor Miguel. Héctor Miguel otra vez con Pineda. Pineda puede con Romo. Va tratando de abrirse espacio. Es complicado. Tres que van buscando al área. Media luna para Lozano. Este es el Chucky. El Chucky que busca. Está cansado Lozano. Rebote con Moreno. Costa Rica ya no tiene contragolpe. Arteaga que pica. No se le entregan. Vega que la pide desesperado. Ya se la dan al 10. Tiempo y espacio. Puede pegar la tensión con Vega. Sigue Vega. Le va a dejar la bola por el costado al Chaca. El Chaca tiene a Henry en el área. Y al propio Orbelán junto con Lozano. Romo los observa. Ojo con esta. Va a dar la vuelta a Orbelán. Le pegó a Henry. Dramático. Y después está Ruiz. Y hay que sostener a Bryan. Bryan mete el cuerpo. Pide un falta al hondureño. La concreta se parte el partido. Y sobre los 90 vamos a llegar al tiempo de compensación. Eity Entite conecta con la jugada que cambia el juego. Quiso hacer un golazo pero no pudo. La verdad era así. Había que intentarla. Tuvo el atrevimiento. De aventarse de esa forma. Primer centro de los pocos centros que México logró mandar al centro del área. En donde Vega con su técnica para la mala fortuna del mexicano no logra hacer contacto. ¿Qué está pasando ahí Guarro? ¿Qué está haciendo Martino ahí con el cuerpo técnico de Costa Rica? Sí, los dos entrenadores ya están discutiendo. Suárez y Martino. Otra cuestión que también deberá tomar muy en cuenta Martino. No es la primera ocasión que de pronto se enfrasca en reclamos excesivos hacia los propios silbantes. En fin, parte de la desesperación. El Tata no le está pasando nada bien. Vayamos un poco más allá del octagonal. Porque estamos seguros que México va a clasificar a la Copa del Mundo. El tema es el funcionamiento de aquí al Mundial. ¿Para qué le va a alcanzar a México en el mundo? Sí, aparte la bronca de este equipo mexicano no está con los árbitros, no está con los rivales. Está dentro de la cancha, ¿no? Ahí están realmente las dudas y las broncas adentro. Las carencias. No afuera, ¿no? No afuera. Héctor Miguel se prepara. Sobre la compensación lo quiere ganar México. Atención con el Chaca. Aquí lo puede ganar México. Llega Lozano, le pega. La tapa a Brian. Rebote para Rodríguez. La bajó correctamente. Va contra Oviedo. Clabó un centro. ¡Keylo! Muy bien, Keylor ahí, ¿eh? Recostando. Haciendo tiempo. Y México no... México durante 90 minutos no tuvo el atrevimiento. Si no fuera por la humanidad del Chucky Lozano, que fue el que más trató, intentó desequilibrar. Habíamos dicho, eran partidos de desequilibrio. El guión fue muy claro por parte de los chicos. A encerrarnos, a replegarnos muchísimo. Una línea de cuatro, casi siendo cinco. Cinco medocampistas. Y un jugador en punta, Campbell, que fue el hombre del partido. Henry, la última y nos vamos. Diagonal retrasada la saca Waston. Buena jugada por parte de Henry con inteligencia. Waston impecable también. Con la entrada de Vargas no se solidificó el fondo del equipo costarricense. Primera vez que Henry participa. No es culpa de él. No le dieron centros. El tipo se tiró a una zona para ver si como asistente podría. Los centros delanteros mexicanos en este momento son prisioneros del sistema. Juegue quien juegue, le dan una pelota. Si bien les va, digna una. Y a veces ni a eso llega la generación colectiva para el centro delantero del equipo mexicano. Llámese como se llame el que juegue con el nueve. Preparándose Orbelán. Orbelán con Romo. Romo ahora con Pineda. Pineda y Romo. Henry Manchón penal. Van con Lozano. Lozano que trata de pisar el área. Tocan otra vez con Orbelán. Observa Costa Rica con una línea de mil. Es imposible entrarle. Difícil ahora. Veremos a Romo. Tiempo y espacio. Tocan y buscan Vega. Vega se prepara. Va para adelante Fuller. Se juega la segunda amarilla. Moreno tocando con Arteaga. Héctor Miguel en el pico del área. Otra vez con Moreno. Clava en el centro. Atención. Aquí estaba Henry por poco. Gana la bola. Cayeron Lozano. Comete falta. Le empujó Oviedo. Que ya está calambrado. Warriors se están escapando los últimos segundos. Si los ticos ya no pueden. Ha sido un esfuerzo supremo esta noche. Ya se levanta Oviedo. Camisa número ocho después de esa acción. Pensamos que estaba calambrado. Ya va para arriba. México se va a jugar a media semana. Gran parte de su pase a la Copa del Mundo. Contra Panamá en el Estadio Azteca. Se van a enfrentar el tercero y el cuarto. Los separa un punto. Es ahí o a seguir sufriendo. Es ahí o a parir chayotes. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Eguén a neguén! ¿Dónde está Susi? ¿Qué quiere decir? Otra vez y otra vez. Otra vez y otra vez. ¿Dónde está Susi? ¿Dónde? ¡Sálvanos! Ahí viene, ahí viene. Esto cada vez se parece más a la era del Chepo. Se ganan tres mil millones de moleros, pero en los partidos importantes. ¡Madre mía! Pero están los mismos, ¿no? No, no. Carambolas. La consigue Salas. No, ya que se acabe el partido. No, ya la tiene Brian. Que se acabe el partido. El octagonal. Que se acabe todo, Warrior. Se acabó este partido. Va a terminar empatado a recedo. De que venga un pelotazo de Costa Rica. ¡Ay, ay, ay! Miércoles 8.45. México obligado, sí o sí, a la victoria contra Panamá. O ya te iría a no perder para que, ¿no? De alguna manera se maneje esa diferencia. Una diferencia de un punto con Panamá. Y en estos momentos esto va a terminar así. Recibe San Panamá con un punto de ventaja. Con el riesgo que eso conlleva. Y ojalá que sea victoria mexicana. Porque si llega a ser empate, pues México para ir al Mundial tendría que ganar en Honduras. Y los dos de local. Uno contra Estados Unidos y otro contra El Salvador. Es un partido fundamental. Así que sean invitados o no. También se lleva su rechifla de las dos mil personas que fueron al estadio. Con todo y su QR y lo que usted me diga. Adentro. México otra vez un desastre. Empató a cero contra una valiente Costa Rica.